Muchas gracias por estar aquí todos discutiendo sobre el último libro de Cristina La Font, Democracy Without Shortcuts. Cristina nos va a hacer una pequeña presentación sobre básicamente los capítulos 3, 6 y 7 del libro, y luego vamos a poder entre todos discutir y hacer algunas preguntas. Bueno, muchas gracias Cristina por acompañarnos y adelante cuando quieras. Bueno, muchas gracias por invitarme, estoy encantada de poder participar en la discusión. Bueno, lo que yo quería era un poco hablar primero de la motivación del libro, que yo creo que a lo mejor eso ayuda. Obviamente es la crisis actual de la democracia. La forma en que yo la veo, lo que me motivó a escribir el libro de esta manera, es que después de como tres décadas de tecnocracia neoliberal que culminaron en la crisis financiera del 2008 y en las políticas de austeridad que se impusieron después, que todavía se acerraron más, la desigualdad, etcétera, lo que estamos viendo ahora, el surgimiento del populismo y el etnonacionalismo en la mayoría de las sociedades democráticas, es un claro síntoma, una reacción, digamos, en mi opinión, a una crisis de representación política, que es lo que ha supuesto las décadas de tecnocracia neoliberal. Y el problema, por tanto, es que parece que la situación actual, lo que produce una reacción a la crisis de la democracia es la sensación de que las únicas alternativas que tenemos son, no bien, la tecnocracia o el populismo y que estamos entre ellas y son las dos únicas alternativas. La idea básica del libro es que, obviamente, si el problema es la exclusión, si el problema de representación política es la exclusión, es el hecho de que los ciudadanos no se sienten representados, no sienten que el sistema político responde a sus necesidades, a sus intereses, etcétera, si el problema es exclusión en la representación política, el remedio no puede ser más exclusión y lo que tanto la tecnocracia como el populismo tienen en común es que son excluyentes y, por tanto, son directamente no democráticos, a pesar de que haya tanta discusión sobre si hay algo así como un populismo democrático. Yo creo que no lo es y por el mero hecho de ser excluyente. O sea, en mi opinión, el ideal democrático es un ideal de inclusión en la toma de decisiones políticas y ninguna otra cosa. Eso es lo que es en su centro. Y, por tanto, sí. El problema es que los ciudadanos se pueden identificar con las decisiones que se toman, con las políticas que se adoptan. Cualquier tipo de solución por la vía tecnocrática o populista, aunque sea de nuevo modelo, digamos, porque hay muchos modelos que, en mi opinión, son populistas, aunque no lo parezcan, aunque no lo digan, o son tecnócratas, aunque no lo mencionen de esa manera, todo tipo de solución que vaya por una de estas dos vías va a exacerbar la exclusión, va a hacer que haya más crisis de democracia en vez de de menos. El argumento del libro, básicamente, contra las dos tendencias, dijéramos, es que, como son tendencias excluyentes, ni son democráticas, ni pueden funcionar, ni, de hecho, conseguirán superar la crisis. Entonces, la forma en que yo lo planteo, como habréis visto, es porque es muy difícil intentar explicar dos tendencias tan diferentes con la misma explicación, porque la tecnocracia y el populismo parecerían, y en muchos sentidos, son completamente opuestas. Sin embargo, en el libro intento mostrar lo que tienen en común. Lo que tienen en común es que ambas intentan abocar por atajos, como yo los llamo, antidemocráticos, que sugieren a los ciudadanos que podrían conseguir esos resultados, a los que aspiran más rápidamente, si se dejan a la ciudadanía detrás. Cada uno se deja la parte que menos rabia le da, ¿no? O sea, para los tecnócratas, por supuesto, lo que habría que hacer es dejar que las minorías expertas gobernaran y entonces consiguieran resultados que favorecerían a todo el mundo, y los conseguirían más rápidos, que si hay que cargar con una ciudadanía ignorante, mientras que los populistas piensan que si se dejara gobernar al verdadero pueblo, y no justo a las élites políticas y las minorías a las que supuestamente sirven, entonces se llegaría antes a las soluciones. En mi opinión, lo que ambas opciones olvidan es que una sociedad no puede ser mejor que sus miembros. No se pueden conseguir objetivos políticos en contra de la ciudadanía. No se ha conseguido nunca, no se va a conseguir hoy, porque la ciudadanía tiene que poner su parte, tiene que estar al menos convencida de que es razonable lo que se está intentando conseguir. Y si no pone su parte, no se conseguirán los resultados, por mucho que se pase legislación, por mucho que se hagan cosas de cualquier tipo. Entonces, frente a eso, lo que yo argumento es que, francamente, la democracia es, digamos, la única opción que nos ha quedado cuando nos hemos dado cuenta de que no hay atajos, cuando hemos probado en toda la historia de la humanidad ambas opciones y hemos visto que no llevan a algo que en el largo plazo pueda llevarnos a donde queremos llegar, sea lo que sean los objetivos que tenemos. Y por eso pienso que hay que aceptar el largo camino democrático de cambiar los corazones y las mentes de la ciudadanía. Solo cuando hemos conseguido convencer al resto de la ciudadanía de que nuestras propuestas son, al menos, razonables, conseguiremos que ellos pongan su parte y que, por tanto, se consigan los objetivos en cuestión. El problema frente a esta, eso es mi visión, digamos, básica de la democracia y lo que me he encontrado en los últimos, más de una década, trabajando en teorías de la democracia es que la mayoría de las concepciones y de las propuestas que se están haciendo van exacto en la dirección contraria. Aunque son muy diferentes y tienen puntos de vista muy diferentes, ofrecen soluciones muy diferentes y los problemas a los que intentan ofrecer soluciones son verdaderos, son estructurales de la democracia. O sea, yo no estoy en contra del análisis que ellos hacen, pero que es verdadero, que los problemas son reales, que hay que solucionarlos, etcétera. Pero lo que tiene rarísimo, en mi opinión, la mayoría de las propuestas que vemos, es que todas están intentando ofrecer atajos no democráticos. Están intentando decir, bueno, el problema es tan grave que la única manera que va a haber de solucionarlo es dejarse a la ciudadanía detrás. Es intentar que, en vez de ser la ciudadanía que es ignorante, que no puede derivar públicamente, que no está bien informada, etcétera, etcétera. Vamos a dejarla como está y vamos a intentar maneras de evitar eso y, sin embargo, llegar a mejores resultados. Esa forma de pensar, en mi opinión, solo puede exacerbar la crisis democrática, no es democrática y, encima, no puede llegar a los resultados. Al menos eso es el argumento ambicioso que hago, que se puede cuestionar, por supuesto, y que, bueno, ya discutiremos. Y, como sabéis, los que habéis leído el libro, son tres tipos de concepciones. Cuando yo hablo de concepciones me refiero a paradigmas, de formas de pensar la democracia, no autores particulares. Hay muchas maneras, muchas versiones, pero hay como tres paradigmas fundamentales, quitando el que yo defendería, que es la concepción participativa de la democracia libertiva. Y estas son pluralistas, epistémicas y lotopráticas. Y, como digo, todos tienen soluciones muy diferentes, tienen una visión de la política muy diferente y, sin embargo, todas sus propuestas requieren, tienen algo en común, que es que requieren que la ciudadanía defiera ciegamente a actores sobre los cuales no tienen capacidad de ejercer control democrático. Eso es lo que, digamos, hace que todas ellas, en mi opinión, no sean soluciones o propuestas democráticas, a pesar de que algunas lo parecen muchísimo. Y este es el caso más, digamos, más tremendo, donde los defensores de la democracia libertiva, que son amigos míos, me ven un poco como la traidora desde dentro, que es el caso de las asambleas ciudadanas, etc. O sea, a veces parece tan democrático como puede ser, tan participativo, tan todo lo que yo busco, y, sin embargo, en mi opinión, no lo es. Con lo cual, bueno, me he encontrado bastante oposición dentro de los que están en el campo, que supuestamente yo también dependo. Pero, bueno, como intento mostrar, el problema fundamental si tuvieran éxito estas propuestas es que a lo que llevarían sí tienen éxito. Es que, puesto que solo habría una parte de la ciudadanía que estaría informada, que habría deliberado, que estaría a favor, por buenas razones, de lo que sea que se va a imponer al resto de la ciudadanía, necesariamente se creería un desajuste permanente entre las creencias, las actitudes y lo que cree la ciudadanía y las políticas a las que están sujetos. Ese efecto estructural no me pueden negar, no me ha negado nadie todavía, a pesar de los que están en contra de lo que yo digo, que se produciría necesariamente justo si tienen éxito. Y ese desajuste es exactamente lo que el interés democrático está en contra. El ideal democrático es justo el que no haya un desajuste, el que el sistema político responda a las actitudes, las creencias, los objetivos de la ciudadanía, de forma que ellos se puedan ver no solo sujetos a la ley, no solo obligados a obedecer cienamente, sino parte o autores de la ley, colegisladores, al menos poder ver las leyes como algo que ellos se pueden identificar con ello y que pueden aceptar como razonable. Si ese es el ideal democrático, aceptar un desajuste permanente entre ambas cosas necesariamente no es democrático. Ese es el argumento en general. Y luego lo que hago es mostrarlo en concreto, en cada caso, puesto que las propuestas son tan diferentes y la visión política es tan diferente. Entre los pluralistas y los tecnócratas y epistócratas no hay ningún parecido político y, sin embargo, todas, para mi gusto, producen el mismo problema. Entonces, yo defiendo, como sabéis, una contención participativa de la democracia deliberativa porque, entre otras cosas, veo que hay demasiado auge, y ha habido demasiado auge en las últimas décadas en las versiones puramente epistémicas de la democracia deliberativa. Entonces, entrando un poco a la primera pregunta que me hacíais, el problema que yo veo en esta diferencia entre estos dos tipos de versiones de la democracia deliberativa, que es la que yo también estoy de acuerdo en ella, es que tienden a interpretar el valor de la deliberación en términos epistémicos generales. Es decir, asimilan el valor de la deliberación ciudadana a la deliberación científica, es decir, a un tipo de deliberación en que la única meta es la búsqueda de la verdad y se trata de cuestiones que se supone que tienen solo una respuesta correcta. En mi opinión, la política ni se puede ni se debe asimilar a la ciencia en ese sentido, aunque yo estoy de acuerdo, y vengo también del pragmatismo, que tiene muchas cosas en común, aquí el problema es fundamental en evitar este tipo de asimilación. Es decir, en mi opinión, ni las metas políticas se pueden reducir o se pueden asimilar a la búsqueda de la verdad, ni todas las cuestiones políticas tienen una única respuesta correcta. En mi opinión, creer lo contrario es la esencia de la tecnocracia, es decir, es reducir las cuestiones políticas a cuestiones técnicas, y una vez uno cree que son cuestiones técnicas puramente, basadas en la verdad empírica, entonces parece obvio, como siempre hacemos con las cuestiones técnicas, que dejamos que nos las resuelvan los expertos en vez de decidirlas nosotros, y nosotros preferimos a la opinión experta. Para mi gusto, eso es un problema fundamental. Y, bueno, habría muchas maneras de mostrar por qué no es lo mismo, en qué medidas son diferentes, pero creo que la mejor manera, y es la que utilizo en el libro Contra los Epistócratas, es poner el dedo en una meta política fundamental que no tiene equivalente ninguno en la ciencia en absoluto, que es la meta de justificar la coerción que se ejerce cuando se toman decisiones políticas colectivas coercitivas a todos aquellos a los que van a estar sujetos a ella. En la ciencia no hay que justificar coerción, porque no hay coerción, la ciencia no va de eso, ¿vale? Pero en cuestiones políticas, esa es una meta fundamental. Y la razón por la que hay que justificar la coerción a todos aquellos a los que se les va a imponer es porque son ciudadanos libres que tienen una sola vida que vivir y que tienen tanto derecho como cualquier otro a decidir de qué manera configurar sus vidas. Y son los que van a cargar con las consecuencias. Eso es un aspecto único de la política en comparación con otros contextos en los que se justifican cosas, tanto científico como de otro tipo. Entonces, como los riesgos, las cargas, los beneficios de las decisiones políticas colectivas varían, afectan de forma diferencial a diferentes ciudadanos que solo tienen una vida para vivir y que van a correr riesgos y van a tener consecuencias que puede que les destrocen la vida de acuerdo con sus propias visiones de qué es como deberían vivir, este tipo de coerción se tiene que legitimar. Y esta es la esencia de la política. Cualquier otra cosa también puede ser importante en la política, pero esta no se nos puede pasar desapercibida. Y en concreto, el ideal democrático habla y se refiere exclusivamente a este problema. O sea, el ideal democrático es un ideal de legitimidad. Es decir, nos dice cómo es que la coerción puede estar legitimada. Y nos dice que la única forma de que esté legitimada es si todos los que están sujetos a la ley pueden identificarse con ella y aceptarla al menos como razonable. Si aceptamos los riesgos de determinadas decisiones colectivas, cuando luego tenemos que cargar con las consecuencias que puede que no fueran las que esperábamos, como somos nosotros los que hemos decidido correr los riesgos, nos va a parecer legítimo y vamos a cargar con ellos. Esa es, para mi gusto, la razón por la que existe algo así como un ideal democrático, para responder a la pregunta de cómo se puede justificar la coerción. Entonces, en la medida en que esa es la meta fundamental de la deliberación política, no digo que sea la única, pero digo que es una que no puede no estar. Esa es fundamental porque eso es lo que va a pasar cuando tomamos decisiones políticas. Lo que va a pasar es que vamos a empezar a coercionar a todo el mundo, a nosotros incluidos, para que actuemos de forma correspondiente a la ley. Entonces, justificar esto, por ejemplo, decisiones políticas, como justificar cualquier cosa, requiere ofrecer argumentos convincentes. O sea, no se puede justificar nada si uno no está en condiciones en las que es posible saber si algo está justificado o no. Y, por tanto, para justificar, hace falta virtudes epistémicas y condiciones epistémicas. Hace falta que haya simetría en la discusión, que haya acceso a la información, hace falta que no haya decepción, que no haya coerción. O sea, es necesariamente justificar no puede no ser una tarea epistémica en este sentido de la palabra. Porque no es posible convencer a alguien en condiciones en las que nadie puede distinguir sobre si lo que se está diciendo es convincente o no. Y, por tanto, las condiciones epistémicas que vemos, por ejemplo, reflejadas en la ciencia, lo que se requiere para ver si una teoría es convincente o no, si tiene evidencia, si tiene la mejor información, hace falta que todo el mundo se sujete a la coerción no coercitiva del mejor argumento, hace falta que no haya autoridades, hace falta que no haya cosas que no se pueden cuestionar. Todo eso es esencial en la justificación, da igual que sea de políticas que de otra cosa. Con lo cual, en mi opinión, toda justificación es epistémica, no puede ser de otra manera. Ahora, la diferencia fundamental entre distintos contextos de justificación y, en concreto, para el tema nuestro, la diferencia entre el contexto de justificación en que lo que vas a justificar es la coerción que vas a ejercer sobre determinadas personas frente a un contexto en general, por ejemplo, como el científico, el legal, el educativo, hay muchos contextos de justificación diferentes. La diferencia fundamental, en este caso, no es que la justificación pudiera no ser epistémica, sino que lo que está fijo es quiénes son aquellos a los que se les debe la justificación. Eso es una diferencia fundamental que no sería lógica si estuviéramos solo queriendo buscar la verdad. Es decir, nosotros le debemos una justificación a todos aquellos a los que vamos a coercionar porque de lo que va el tema no es de verdad, sino de libertad. Entonces, eso te dice ya quiénes son tus epistémicos peers, no sé cómo traducirlo, quiénes son aquellos a los que les debes la justificación. Y no los puedes elegir por criterios epistémicos, no los puedes elegir porque te parezca a quien sea, qué son los que más saben, qué son los que de verdad tienen la evidencia en cuestión, qué son los que siguen las virtudes epistémicas. Todo eso, desgraciadamente, en el caso político no lo puedes hacer. Entonces, en el libro distingo, por ejemplo, el caso en el que uno intenta, si yo intento aclararme conmigo misma de qué política entre dos opciones pongamos, yo creo que es mejor para como make up my mind. quiero saber cuál es la que yo debería defender dados mis valores, mis objetivos, mis intereses, todo. Cuando estoy intentando hacer eso, no está claro en absoluto que lo mejor que puedo hacer es consultar con toda la ciudadanía. A lo mejor debería consultar con los que yo considero epistémicos peers, con los que creo que, por ejemplo, que yo tengo confianza en que su evidencia es fiable y, por tanto, estoy dispuesta a cambiar mis opiniones según lo que digan. En ese caso, puede que lo que necesite sea hablar con expertos, puede que sea hablar con ciudadanos extranjeros. Yo, como lógicamente vivo en un país y tengo plenacionalidad, para mí es completamente obvio que para decidir cuestiones como, no sé, el control de armas, hablar con americanos no es necesariamente lo ideal. En absoluto. O sea, sería fantástico que los americanos hablaran con otros, con el resto del mundo entero, por ejemplo, que tal. O sea, evidentemente, cuando intento aclararme sobre qué debo creer, mis criterios epistémicos son mucho más estrictos y no me voy a creer lo primero que diga un conciudadano que cree en Cuánon. Pero claro, cuando voy a a coercionar su vida, el hecho de que a mí no me guste lo que cree no es relevante. El problema es que yo, para coercionarlo como mínimo, si tengo el mismo derecho a coercionarme, lo que él tiene el derecho a coercionarme a mí es que los dos podamos llegar a la conclusión de que determinada decisión al menos es razonable. Aunque no nos parezca a la mejor ni la más correcta ni nada. Eso es el único sentido en el que es diferente. Pero para mi gusto no es no epistémico, es absolutamente epistémico. ¿Cómo vas a convencer a alguien si no es intentando mostrar los mejores argumentos, mostrando evidencia? Vas a tener que hacer lo que siempre tienes que hacer. Pero en vez de elegir quién son aquellos a los que les vas a dar la justificación o te la van a dar a ti, tienes fijo quién son. Son la franquicia, son los que van a estar sujetos a la decisión. Tengo una pregunta que es muy breve en realidad y no sé si sí, pero al menos es... Cuando tú entiendes las aproximaciones epistémicas del estilo de las de Helen Landmore, por ejemplo, estás usando el término epistémico como sinónimo de epistocrático o incluso de tecnocrático en el sentido de que, digamos, el fin del argumento epistémico a favor de la democracia es obtener los mejores resultados. Y por lo tanto, se entiende que los participantes deberían ser los que puedan aumentar la calidad del debate y por lo tanto la calidad también de las soluciones a los problemas que se estén planteando. ¿Te parece, es la pregunta, si ese es el principal o incluso el único fin de las concepciones epistémicas o epistocráticas? Y si es así, ¿no sería real que hay entonces una diferencia importante con las concepciones basadas en la justificación en la medida en que su fin es otro, a saber, el reconocimiento de la otra persona como alguien que tiene el derecho a la justificación y a la cual se le debe dar razón un poco en el sentido de force, dar razones por las cuales está obedeciendo una norma? Entonces, ¿puede entenderse así lo que estás planteando? Por un lado, la búsqueda de la verdad y por otro lado, la justificación? No, no porque ahí ya nos metemos más lío, ¿no? Pero el problema de la verdad, políticamente hablando, es que depende de cuáles son los objetivos, las preferencias, los valores y los intereses de la ciudadanía. Y por eso, la búsqueda de la verdad política es la búsqueda de quiénes somos y qué queremos conseguir no puede excluir saber qué es lo que los ciudadanos valoran, qué intereses tienen, qué objetivos políticos tienen. Entonces, yo puedo aceptar y hago el juego con el ejemplo que estaba poniendo, que aún y así Habermas se puso muy nervioso, puedo aceptar una diferencia que es solo, muy delimitada entre yo solo intentando averiguar cuáles son mis intereses, valores, etcétera, con respecto a una determinada decisión y yendo a la esfera pública a ver qué opinan los demás. Esa división es bastante artificial, pero es reconocible. Es decir, es verdad que uno también tiene que intentar hacerse una idea de uno mismo si es que ve dudas sobre qué opinión es la suya. Esto es lo máximo que yo acepto como distinción que es muy limitada porque cuando me vaya a ver qué piensa la ciudadanía, obviamente eso va a cambiar también mi opinión porque obviamente yo no puedo tener una opinión sobre qué vamos a hacer todos basado en lo que quiero yo. Imagínate un caso mucho más limitado. Yo tenía un ejemplo que luego lo quité porque era demasiado complejo, pero si lo ejemplificamos en un caso mucho más pequeño, imagínate que todos queremos ir al cine, todos hemos de decidir cuál es la película correcta y yo intento hacerme una idea yo junto con personas que no van a venir sobre cuál es la película ideal en este momento para ir a ver. ¿Qué va a pasar cuando yo hable con los demás? Cuando hable con todos vosotros me voy a encontrar un montón de cuestiones relativas a qué intereses tenéis vosotros desde un punto de vista fílmico, cuál sería la mejor película para ver de qué me ha servido a mí averiguar entre yo y los finlandeses cuál es la mejor política con quien voy a ir al cine con vosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces la idea de que uno puede buscar la verdad y luego solo justificársela a los demás dices bueno ¿hasta qué punto? por eso Hans le chirriaba pensando que me había vuelto yo loca y dices no, no y esto es un ejemplo muy limitado el de mi hijo y el text messaging y tal es un ejemplo muy limitado para que el epistócrata entienda dónde está el problema pero no algo que yo defiendo como literalmente cada uno tiene que él solo defender y pensar sus cosas y luego irse a la opinión pública y no cambiar de opinión sino simplemente decir lo que piensa y dices no, no, no yo tengo como es una decisión colectiva para saber cuál es la mejor decisión colectiva no puede ser la mía la que yo creo mejor para mí tiene que ser la que a todos nos parece la mejor porque la alternativa es no ir al cine es decir el tipo de alternativas en la acción son secesión no poder tener la misma comunidad política ¿sabes lo que te quiero decir? entonces entender que de verdad queríamos ir todos al cine y no ir yo sola es parte de entender que la verdad sobre a qué película debemos ir es una que a todos nos parezca al menos aceptable incluso aunque no sea la favorita de cada uno o sea en ese sentido yo no creo que es verdad verdadero que se puede distinguir por un lado la búsqueda de la verdad y por otro la justificación mutua yo creo que no Habermas por ejemplo me acusa de que esto es un punto de vista rolseano porque Rol se mete en este lío porque él piensa que toda la verdad es cuando yo intento poner el módulo de mis opiniones razonables sobre qué hacer en conjunto en equilibrio con mi visión comprensiva mi religión mi lo que sea claro cuando yo hago eso solo lo hago yo sola en el sentido que no lo puedo hacer con otros porque los otros tienen otras religiones otras concepciones comprensivas del mundo entonces la idea es que yo consigo el equilibrio y luego me voy a la escena pública a ver qué pasa yo no tengo esa visión yo soy a ver más allá totalmente cuando voy a ver qué pasa es parte de acabar comprendiendo qué es la mejor decisión colectiva y la mejor decisión colectiva no va a ser nunca la mejor para mí es la mejor para todos evidentemente entonces no sé si esto es útil igual complica la cosa pero por eso no se puede dividir la cuestión entre primero tenemos averiguando qué es la mejor solución y luego vamos y intentamos convencer a gente sabiendo ya a sabiendas que mi decisión es la mejor cuando a Jarvis le chirría en los artículos estos que tú también has participado y otros del libro yo digo bueno es que porque parece que como el ejemplo que yo pongo es el de una madre que está convencida de que no se puede mandar mensajes mientras uno conduce un coche un auto en ese ejemplo parece que es que lo que yo estoy queriendo decir es que no hay duda visto desde un observador de que la madre tiene razón y el hijo no pero eso no es la idea del argumento porque yo digo vale pero imagínate que el hijo lo que quiere es tener una dieta vegana en la casa y la madre está exactamente igual de convencida de que eso es un absurdo puede que a la larga el hijo consiga mostrar que hay muchos más argumentos para una dieta vegana a pesar de todo y que ejerza presión sobre la madre o sea la idea no era decir hay un lado que ya sabe que tiene razón porque entonces no tiene sentido deliberar vale pero es verdad que yo puedo dividir digamos los momentos en la deliberación en los que primero estoy intentando entender que creo yo y luego voy a la escena pública pero en mi opinión cuando voy a justificarle a otros justo porque son los que van a arriesgar su vida ahí mismo van a cambiar mis opiniones también y es por eso que eso es tan deliberativo como cuando yo delibero yo sola de hecho deliberar uno solo no suele ser lo ideal o uno con gente que no tiene nada que ver sino que bueno son prácticas posibles contextos posibles no sé si estoy respondiendo suficiente hay alguna otra cosa detrás de la pregunta que no estoy sí sí de momento sí pero no seguramente que habrá los demás también podrán decir algo sobre eso o sobre los otros temas que se han planteado gracias gracias por la respuesta déjame mencionar ahora solo una cosa que es que si te fijas en los ejemplos de Helen los ejemplos de Helen siempre son técnicos es como solucionar el poner luz en un puente cuando no había luz antes ¿vale? la pregunta es técnica y la solución es win-win que no sé cómo se dice en castellano claro pues entonces ya claro por supuesto es como ir al médico cuando el médico me dice que es la intervención que me tienen que hacer pues yo lo acepto y me parece fenomenal pero es que las cuestiones políticas no son técnicas hay algunas que son técnicas el 99,9% no son técnicas y la idea de que es que no hemos encontrado la respuesta si el matrimonio homosexual sí o el matrimonio no es absurda no la puedes ni empezar a plantear o sea el problema no es que no se nos ha ocurrido una solución es que no se parece a eso en nada no es un problema de encontrar soluciones técnicas a problemas nuevos y extravagantes no cuando se trata de cuestiones constitucionales por ejemplo la cuestión de cambiar los conocimientos y las mentes no es que no se nos había ocurrido si habría matrimonio o no habría matrimonio no sabemos perfectamente cuáles son las opciones el problema es convencer a la gente de cuáles son las opciones correctas libres que tratan a todos como iguales y eso no se puede convertir en una cuestión técnica bueno eso me hace recordar la distinción de Habermas ¿no? entre cuestiones pragmáticas cuestiones éticas y cuestiones morales y ahí me parece que el punto que Habermas quiere resaltar es que la finalidad o una de las finalidades del proceso democrático deliberativo no solamente es dar soluciones a problemas que ya han sido identificados como tales sino más bien ponernos de acuerdo acerca de qué tipo de problema es ¿no? en qué medida algo puede resultar siendo problemático porque algo que puede parecer lo mismo puede ser problemático de manera distinta para uno u otro grupo entonces un poco desde esa venda pragmatista la idea de la deliberación no solamente es dar soluciones la mejor solución a un problema sino ver de qué problema se trata en primera instancia y para eso es que se necesita del concurso de las distintas perspectivas que van iluminando digamos aspectos del problema para luego tener una respuesta más inteligente entonces en ese sentido sí si es eso también lo que tú lo que tú defiendes yo diría que desde ese punto de vista sí la mejor solución a un problema es algo que no se puede distinguir del propio proceso de intercambio de razones es decir el propio proceso de justificación porque son simplemente dos caras de un mismo proceso el proceso que por un lado define el problema colectivamente y luego el modo como se da una mejor solución después de que se ha definido de manera deliberativa ¿podrías decir que más o menos eso es lo que defiendes? eso es lo que me parece que no se puede asimilar al modelo de Helen que yo llamo epistocracia democrática porque su idea de incluir puntos de vista etcétera que es fenomenal no tiene ninguna conexión con que no basta incluir a un sample no basta incluir a 15 que representan a toda la ciudadanía porque necesitas cambiar la opinión sobre cuál era el problema sobre cómo había que todo en todos aquellos otros que te has dejado fuera o sea el hecho de que a Helen no le parezca un problema cogerse un sample y dejarse a toda la ciudadanía afuera porque total son redundantes total ya tienen la misma perspectiva y dices sí sí pero es que a estos se las vas a cambiar a estos 15 500 quienes quieras se las vas a cambiar a los otros no nosotros van a seguir viendo el problema como lo veían antes y por tanto no les va a parecer una buena solución ahí es donde ves que es importante que el problema es dinámico y que tiene esas dimensiones solo si además incluyes a todos de forma que cuando acaba la deliberación en ese sentido el ver cómo hay que interpretar dónde está el problema cuál es la solución etcétera son todos los que entonces dicen vale entonces ya entiendo por qué tengo que correr estos riesgos tener estas consecuencias etcétera ¿no? Yo entiendo que digamos que el problema sobre todo de la teoría de Landmore y de Slant y toda esa gente es que creen en una especie de estándar independiente de la corrección de los resultados del proceso político ¿no? ese estándar que es independiente del mismo proceso digamos ¿no? entonces a mí me parece convincente tu argumento de decir bueno cualquier teoría que presuponga ese estándar independiente del proceso y de los propios participantes va a tender va a tender a ser excluyente digamos ¿no? me parece convincente pero entonces de alguna forma yo creo que se puede continuar uno puede continuar pensando que o sea entender lo que significa dar una buena respuesta a un problema cuando uno entiende que los problemas también se tienen que generar el mismo proceso como decía ahora Gianfranco que es la intuición esta de Dewey también sobre todo ¿no? entonces no 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 esa forma de entender de entender la producción de respuestas correctas no es excluyente no tiene por qué tener esas esas consecuencias excluyentes porque para poder definir el mismo problema ya necesitamos la inclusión de todos digamos ¿no? entonces quiero decir creo que hay una forma de poder hablar de correct outcomes digamos de poder de correct outcomes que sí que está en en armonía con los ideales democráticos de 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 justificación mutua y etc entonces por ejemplo perdona perdona no no continúa no por ejemplo porque antes hablabas de este ejemplo a ver si me sirve también para terminar de explicar lo que quiero decir dabas este ejemplo sobre la película que sobre la película que se quiere ver pero claro en democracia no se trata a lo mejor tanto de de qué queremos ver qué película queremos ver sino hay una injusticia no hay una injusticia digamos ¿no? hay algo hay algo de digamos de objetivo hay algo objetivo allí digamos que está de alguna forma no te diría de forma por ejemplo hay que se trata de resolver identificar y resolver una injusticia digamos hay algo hay un elemento objetivo hay que no depende de lo que les apetezca por supuesto a los que van a ver la película digamos y que incluso puede ser independiente de lo que los de lo que los mismos ciudadanos consideren incluso puede haber algo que ellos mismos no pueden no pueden ver ¿no? entonces totalmente estoy totalmente de acuerdo ahora no me acuerdo de lo que tú argumentabas pero vamos a ver o sea justamente yo he estado 10 años dependiendo de una especie de realismo que todo el mundo me incluso ojalá más rechaza es decir lo que lía en mi opinión la cuestión es hablar de estándar independiente sí para mi gusto lo que quiere decir estándar independiente que no es lo mismo que está pensando probablemente Helen o yo lo discutí en un artículo sobre Rawls y Habermas con la idea de justicia procedimental pura imperfecta y perfecta y ahí yo intento mostrar el estándar independiente es un estándar que te dice cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que la respuesta sea correcta pero algo que te dice eso no te dice tan bien cuál es el método epistémico de saber si esas condiciones se dan o no ese es el error los que creen que hay un estándar independiente epistémico creen que hay una manera de saber la respuesta correcta que no requiere ni la liberación ni nada por ejemplo yo no creo eso yo no creo que hay un estándar epistémico independiente que solo algunos tienen acceso o algo yo creo que hay un estándar independiente en un sentido epistémicamente vacío por ejemplo hay un estándar para verdad empírica la condición necesaria y suficiente para que P sea verdadero es que P punto tiene que ser el caso que P esa es la condición necesaria y suficiente y como todos entendemos que que algo sea el caso no depende de lo que nadie cree por eso aunque yo creo que es verdadero y todos nos hemos convencido estábamos felices y no nos han coercionado puede venir cualquier extranjero y decir es que sí pero es que no P punto y tiene tanta razón y derecho y de todo para decirlo y ser verdadero como cualquiera porque el problema era que todos nos habíamos comprometido a que P era verdadero y eso no depende de nosotros ¿entiendes? el error es pensar que las condiciones necesarias y suficientes también son una forma de averiguar cómo saber cuál es la respuesta si tiene que ser el caso que P ser el caso que P no es un método epistémico no puedes decirle a alguien corre ves y mira a ver si es el caso que P pero ¿cómo lo miro? ¿qué hago? observación experimento ¿qué tengo que hacer? depende de qué de qué se trata saber que tiene que ser el caso que P es epistémicamente vacío con justicia tenemos lo mismo en mi opinión para que algo sea justo la condición necesaria y suficiente es que esté igualmente en el interés de todos eso no es a la corre y mira si está en el interés de todos no, no si ese es el problema ¿cómo miro si está en el interés de todos? pues depende mucho de si por ejemplo Dios es el que nos ha dicho lo que está en el interés de todos ¿debo mirar la Biblia? ¿qué debo mirar? no me ha dicho todavía nada el hecho de que la condición necesaria es suficiente es que sea igual en el interés de todos pero el hecho de que es nosotros entendemos ese estándar como algo que tiene que obtener en el mundo es lo que le da un say a todo Dios tanto si son de tu comunidad como de otro sitio cualquiera puede mostrarte que en realidad de forma que tú no habías pensado nunca esto no está en el interés de todos ¿vale? hay desigualdades hay discriminación hay lo que sea cualquiera tiene el derecho a hacer ese argumento y por tanto la comunidad epistémica en principio es abierta muy bien el ejemplo con el cine el problema muchas veces en estética y en cuestiones de gusto es que no sabemos cuáles son las condiciones de si hay suficiente para que una película sea buena y como no sabemos por eso de gustos no disputando que a mí me gusta esta película a ti no porque no sabemos cuál es la condición necesaria y suficiente pero con justicia si lo sabemos con verdad también lo sabemos y por eso puede haber discursos en ese sentido ahora aun así está la cuestión de la legitimidad como una cuestión independiente en la política de la cuestión de la justicia tú puedes estar convencido de que algo es justo o injusto pero ¿quién tiene derecho a respetar a quién? no se responde por el hecho de que tú tengas una respuesta correcta es otra pregunta a la que hay que dar otra respuesta que en la que seguramente el componente de que lo que tú digas no sea injusto es fundamental pero no puede ser el único para responder no sé si esto es lo que tú piensas pero vamos esto es lo que yo pienso o sea yo no creo que hay o sea yo yo me he peleado contra el constructivismo de Habermas por este motivo porque yo creo que todos podemos estar equivocados porque nos hemos impuesto un estándar que es externalista que no depende de lo que sabemos y por tanto por lógica como es lógicamente independiente todos podríamos estar equivocados bueno a mí se me ha acusado pero digamos esto es lo que yo creo y en esa medida la inclusión y exclusión depende de qué se está hablando de si se está hablando de la decisión de imponer coerción o se está hablando de intentar saber cuál sería la respuesta correcta si debemos creer que algo es justo o injusto son dos momentos digamos diferentes gracias bueno un poco vinculado a esta idea de la necesidad de incluir a todas las personas que van a ser sujetas a estas leyes y justamente eso es lo que cumple digamos con el principio democrático yo me preguntaba un poco en relación con lo que mencionaba usted en su libro sobre la ignorancia como una actitud que si bien es negativa es políticamente relevante porque motiva ciertas acciones entonces pensando un poco más en casos contemporáneos y en problemas que afrontamos actualmente me ponía a pensar en los casos por ejemplo ahora que se también ha mencionado el tema de canon cómo hacer por ejemplo la deliberación con esta proliferación de teorías de conspiración y esta gente digamos que uno tiene que incluir en la deliberación porque también van a ser sujetos a las leyes pero sin embargo parece no haber un piso para lograr una deliberación en términos de la mejor justificación ¿no? Sí bueno es que ese es un problema particular que sin embargo yo aunque lo veo peligrosísimo en este momento como se está viendo en mi opinión no tengo ninguna duda porque soy lo bastante mayor como para haber vivido en un mundo que era diferente entonces a mí no me cabe la menor duda de que este problema es una criatura de la ley como yo digo por lo menos en inglés es decir no está pasando por casualidad los fenómenos de polarización que estamos viendo en los social media sino que es un modelo es el business model o sea no hay no hay de tipo estrada de tela la gente se ha vuelto loca de repente son diferentes ¿no? o sea está clarísimo ¿me entiendes? que una vez que tú tienes una ley que permite que estos social media funcionen de esta manera pasa esto puedes puedes fijarte en cuál fue la ley exacta que en los años 80 se derrumbó que obligaba a que las noticias fueran imparciales esa ley la derrumbaron los republicanos con mayoría del parlamento un día concreto no me lo sé porque no soy americana realmente pero vamos hay un día exacto y se puede ir a buscar que se desmanteló el acto que obligaba a que todo lo que fueran noticias canales de noticias tenían que presentar las perspectivas de todos los lados etc cuando se desmanteló ese acto esa ley aparecieron Fox, NBC todas las que podían perfectamente solo representar de ahí en los años 80 empieza la polarización y ahora encima le añades un social media que se entiende como privado y que tiene un algoritmo para polarizar del mismo modo que a mí me enseña solo los zapatos que yo quiero también me enseña solo las opiniones que yo quiero y encima me enseña las opiniones que hacen que yo me esté todo el rato mirando las cuales van a ser las más incendiarias porque yo es lo mismo si me enseña el mismo zapato ya no lo voy a mirar luego me tiene que estar enseñando nuevos zapatos esa lógica en las opiniones políticas lleva a que todos los likes a que salió ayer creo que era en el New York Times unos ejemplos de gente que sigue a Quannon que mostraban como lo que son los influencers mostraban los threads de algunos influencers que hace yo que sé no me acuerdo cinco años pues eran de buenas energías y tal y como acabaron proliferando teorías de la conspiración porque conseguían infinitamente más seguidores y likes vale entonces es un problema es un problema enorme pero es una criatura de la ley no quiere decir que esté claro cómo vamos a controlar los social media pero es obvio que esto no ha pasado porque las gentes se han vuelto locas tenemos unos ciudadanos que vienen de Marte no esto lo desmantelamos lo reorganizamos como deberíamos y estaríamos donde estuvimos que era que la gente tenía un acceso a las noticias que en un sentido era imparcial en el sentido que estaba obligado a mostrar a ambas partes etcétera cuando haces eso es mucho más difícil polarizar y justo todo lo que se ha hecho todos los experimentos de mini públicos te muestran que si tú tienes un mini público organizado da igual que algunos de ellos crean en Cuano los pones en una situación epistémica tan diferente que ellos mismos cambian sus opiniones respecto a una cosa en particular ¿por qué? primero desmantelas la sensación de grupo eso es en realidad la razón porque los mini públicos funcionan tú estás allí solo cuando tú estás con tu grupo estás queriendo defender un determinado vio cuando de repente te metes en un hotel con gente que no sabes quién son qué creen qué les pasa todo el mundo se vuelve infinitamente más imparcado porque no quiere aparecer como un jerk porque no se siente apoyado por todos esos está visto que esa es digamos la clave del éxito de los mini públicos es en realidad el hecho de que los individuos que se invitan están aislados es decir si tú quisieras hacer un mini público con los de Cuano en un grupo y otros en otro habría polarización y sería un desastre con todo esto quiero decir que aunque es un problema enorme francamente se ha vuelto tan tremendo que o bien lo solucionamos o bien se acaba la democracia es decir si no hay posibilidad de estar informado y deliberar porque este programa nos va a afectar a todos si se acaban los periódicos tradicionales yo por ejemplo que solo veo la televisión pública y los periódicos tradicionales si yo no tengo acceso a eso yo no sé cómo voy a saber yo qué creer porque yo no es por magia que soy mejor ni nada sino que simplemente yo accedo a medios que me parece que son creíbles porque son independientes si siguen esas virtudes epistémicas si no existen pues no sé cómo averiguaré lo que pasa pero yo no tengo magia para averiguarla entonces es un problema enorme sin el cual la democracia es imposible pero que no es misterioso no es un problema estructural de la democracia es un problema político de un como siempre que se inventan nuevas tecnologías pues la tecnología viene delante y la soluciona a los problemas que hemos creado al crearlas como con la pólvora y las fuerzas nucleares es decir primero las creamos y luego decimos ¿y ahora qué hacemos? entonces no sé no sé si soy optimista o pesimista pero para mí todo lo que se puede regular por medio de la ley tenemos agencias o sea depende de nosotros de nuestra imaginación de nuestra capacidad como mínimo mejorar no digo que sea perfecto pero se podría mejorar la situación que hay ahora está fenomenal que Twitter le haya quitado acceso a Trump en este momento no es una solución no puede llevar a censura sí pero bueno hay que ir así hay que ir poco a poco viendo que problemas tenemos y solucionándolos creo que si tú puedes o sea para mi gusto los mini pablis han mostrado toda la evidencia que alguna vez pudimos querer tener todos los mini pablis te muestran cómo no hay polarización o sea la idea de que siempre habría polarización al margen de en qué condiciones pones a los que participan en la deliberación se ha mostrado ya más que de sobra porque está hiper mega replicado en el mundo entero en todo tipo de condiciones no es verdadero eso a mí me da confianza de que realmente se podría y por ejemplo Fiskin está trabajando en un mediador para la deliberación de inteligencia artificial que se llama Alicia o sea se podría si se pudieran crear algoritmos que obligaran a la población en la medida en que están usando los social media a tener también acceso a las otras cosas etcétera si se pudiera reproducir replicar esto es ciencia ficción de momento pero todo va muy rápido ¿me entiendes? podrías crear el efecto educativo contrario al que tenías antes cuando solo tenías dos canales y los dos tenían que ser imparciales ¿no? ¿sabes lo que te quiero decir? entonces no sé no soy totalmente pesimista pero es verdad que es un problema enorme pero bueno el tema del libro relacionado con el constitucionalismo y las cortes constitucionales que entiendo que en su propuesta vendrían a tener un protagonismo importante quisiera en todo caso saber hasta qué punto tienen ese protagonismo porque digamos así como en el ámbito de la filosofía política se sigue discutiendo sobre la mejor forma en que la democracia deliberativa digamos pueda tener resultados óptimos inclusivos lo mismo se ha trasladado la misma discusión al ámbito del constitucionalismo porque lo que ahora también se critica es que las cortes constitucionales se han vuelto como una élite tecnocrática además y que no solamente dependen de tecnicismo de interpretaciones técnicas de la ley sino también dependen de un poco el tono político de la corte entonces durante varios años sí se ha tenido una confianza hacia las cortes constitucionales como aquellos vehículos hacia la democracia para incluir incluso las voces de aquellos grupos minoritarios pero hoy en día también se da una crítica a lo que se conoce como constitucionalismo popular la idea de creer que jueces le van a poder dar una alternativa a la ciudadanía cuando estos jueces perfectamente hoy pueden ser progresistas y mañana pueden ser conservadores no solo se ve en América Latina sino se ve en la propia Corte Suprema de Estados Unidos entonces en ese punto quería preguntarle cómo ve usted ese mapa dado que es un problema totalmente actual así como se da en el ámbito de la filosofía política Sí, súper interesante estoy interesadísima en este tema exactamente especialmente dado lo que está pasando aquí vamos a ver en mi opinión para pensar hay que distinguir entre las metas de una institución la razón por la que la tenemos qué problemas o qué objetivos tiene una institución y de cuántas maneras se puede manipular se puede conseguir que en vez de dirigirse a esos objetivos consiga otros ¿vale? Entonces claro como cuestión empírica de si determinada manera de institucionalizar una corte constitucional puede ser un peligro público no me cabe la menor duda desde un punto de vista empírico se ve aquí tener jueces contenidos de por vida predecibles de una misma orientación política que son predecibles y que no hay manera de destruirlos dijéramos y que tienen la autoridad última es predeciblemente un problemón contra la democracia ¿vale? la cuestión es qué hacemos o sea dónde está el problema para mi gusto lo que hay que hacer es ver para qué sirve la institución por qué la queremos porque tener un parlamento con una mayoría absoluta de un partido populista como en Polonia o en Hungría que se carga la independencia popular etcétera es un problemón sin embargo nadie dice vale pues no tengamos parlamentos vamos a elegir a un dictador claro todas las instituciones pueden ser capturadas por minorías que tienen sus objetivos que no son los de la institución normalmente no es una buena razón decir vale pues vamos a quitarlas porque a veces no tenemos una alternativa mejor entonces tenemos problemas con los parlamentos tenemos problemas con las cortes y tenemos problemas con todas las ramas del gobierno entonces ¿cuál es mi punto de vista? mi punto de vista es ¿por qué tenemos esa institución? una respuesta es tenemos esa institución ¿por qué pensamos que existen unos individuos privilegiados que saben mejor que nosotros cuál es nuestra constitución y qué debemos hacer? los hemos traído de Marte y son nueve y entonces estos nueve nos dicen lo que debemos hacer y se ha terminado esa es una interpretación posible de por qué tenemos esa institución para mi gusto una vez la intentas yo lo pongo en plan caricatura pero aunque lo pongas como lo pongas la idea de que lo que tenemos son una especie de expertos políticos y legales que nos dicen qué riesgos debemos correr en esta vida y qué objetivos y valores debemos tener es completamente implausible si eso es implausible entonces ¿cuál es la otra explicación de por qué tenemos esa institución? ¿para qué la queremos? porque es una institución que la ciudadanía tiene que apoyar como todas las instituciones si nos damos cuenta de que no la queremos la largamos y se ha terminado ¿vale? entonces desde esa perspectiva queremos saber nosotros los ciudadanos ¿para qué queremos esa institución? ¿por qué la necesitamos? mi perspectiva es completamente distinta y me está costando un montón con incluso constitucionalistas que están muy en mi camino que olviden la perspectiva juridicéntrica todo el mundo piensa que la institución es sobre los jueces es sobre los jueces y es el momento en que el juez le llega una cosa toma una decisión y nos la impone a todos esa es la institución y dices no esa no es la institución recordemos especialmente por ejemplo en un caso como en Estados Unidos donde no hay revisión abstracta solo hay revisión concreta en un sitio como en Estados Unidos al juez le llega una cosa efectivamente quiere decir el juez no puede revisar la constitución personalmente y las leyes que están pasando y decir mira voy yo unilateralmente a cargarme esta y aquella porque no me lo parece a mí y por este argumento legal ¿por qué no puede? si la idea era traer de Marte a nueve señores que nos digan lo que debemos hacer deberían poder mirarlo todo y decirnos lo que debemos hacer si miran la constitución de Irán esa es la idea los expertos en Islam son los que van a decirnos en cada caso y para cada cosa lo que hay que cambiar esta es una institución que por ejemplo en Estados Unidos requiere solo el ciudadano puede traer casos el ciudadano dice cuál es el problema el ciudadano dice cuál es su otro argumento el ciudadano dice cuál es la solución dice cuál es el argumento legal relevante dice todo eso el ciudadano y si el ciudadano no dice eso no hay caso eso sugiere que esta institución está ahí para otra cosa y que lo que está llevando a la institución en el largo plazo son los casos los que traen ciudadanos que son los que hacen la tarea legal de imaginarse inventarse con qué enmienda con qué ley cómo era que lo que estábamos hablando antes con Justi con Gianfranco por ejemplo yo uso el ejemplo del matrimonio homosexual por usar uno la discusión sobre el matrimonio homosexual empieza si quieres lleva 3.000 años pero digamos en el último trozo de Estados Unidos empieza con casos que se llevan a distintas cortes en todos los 50 estados probando con diferentes enmiendas y diferentes argumentos a ver cuál funciona ¿me entiendes? eso no lo ha hecho ningún juez eso el juez se lo encuentra a alguien que dice creo que va contra la enmienda 14 de la constitución de Hawái ¿vale? todos los anteriores en todos los otros estados le habían dicho que no cuando de repente traes un caso y un juez entre tantísimos de los 50 estados no el Tribunal Supremo sino un juez cualquiera a nivel estatal de repente decide que parece que me parece que efectivamente es inconstitucional se montó la de Dios es Cristo porque eso es para mi gusto el otro aspecto fundamental de una corte constitucional que es la impredecibilidad política tú no puedes saber si un juez en algún sitio de repente le da derecho y razón a la minoría y como es una institución contramayoritaria la mayoría entiende perfectamente que el hecho de que tenga controlado y capturado el Parlamento todas las instituciones mayoritarias no le ayuda un solo juez impredecible en Hawái en 1993 le pareció a él que efectivamente iba en contra de la enmienda de la igualdad en la constitución de Hawái se montó la de Dios es Cristo se montó todo en el Parlamento se montó todo porque porque eso es lo que le da el poder al ciudadano contra la mayoría de la ciudadanía no es nada sobre los jueces es el hecho de que los jueces son políticamente impredecibles lo que permite que tú tengas un derecho de contestar una ley aunque estés seas tú solo el adolescente de 16 años transgenérico que está llevando el caso a la Corte Suprema sobre la ordenanza sobre los cuartos de baños en los colegios él solo por supuesto quiere decirse haciendo todo un caso sobre cómo defender el caso está llegando al Tribunal Supremo a la Corte Suprema para mi gusto eso es como hemos de entender por qué tenemos esa institución para qué la queremos la queremos para empoderar a la ciudadanía a tener una vena alternativa de reinterpretar y de explicarnos dónde estaba el problema de por qué era injusto de formas que no habíamos visto antes una entre tantas yo no creo que se puede hacer solo por la vía jurídica en absoluto ¿por qué? porque es de cambiar la mentalidad de las personas ¿qué pasa? te da mucho poder el hecho de que no tengas que estar en la mayoría en una democracia eso es fundamental porque en una democracia los partidos políticos y por tanto el Parlamento son políticamente predecibles si tu partido ha ganado tú ya sabes que para cuatro años vamos tiene que ser predecible porque para eso lo has votado porque querías que impusieran un determinado programa político si hay independencia judicial si los jueces son impredecibles el sistema funciona y funciona para la ciudadanía por ejemplo bueno se ve hasta aquí en Estados Unidos en la Corte Suprema de la Corte de Derechos Humanos Regional Europea ha sido súper súper cuidadosa hasta el punto de que casi inútil en tratar cuestiones religiosas y las ha metido todas en el margen de apreciación en las diferencias de cada país ¿vale? porque no se ha atrevido a meterse en ese lío entonces parecería que no ha empoderado realmente a las minorías extranjeras o musulmanas que han nacido en Francia en Alemania etcétera frente a casos como el velo islámico las curvas en los colegios etcétera sin embargo como lo analizo en el libro si miras qué pasó en Alemania con esta discusión del velo islámico y de los símbolos religiosos de los colegios el tribunal supremo alemán decidió que era una cuestión de estados es decir que cada estado decía lo que era la gana y bueno el tipo de legislación si lo ves no lo crees el grado de hipocresía y enloquecimiento de cada estado o sea de Baviera en concreto todo prohibido menos las cruces o sea cosas absolutamente imposibles de defender vale empiezan a llegar casos al tribunal europeo de derechos humanos y se ha visto a pesar de todo como en general es un tribunal que en cuestiones religiosas opina que verdaderamente ya se apañoran otros porque se pierde legitimidad cuando vas en contra de la opinión de la mayoría eso está claro ¿qué ha pasado? si miras qué pasó en Alemania el mero hecho de que se lleven casos a una corte que es políticamente impredecible hizo que el tribunal supremo alemán revisara su propia opinión o sea tener la vía institucional es lo que importa a pesar de que en casos concretos puedes tener los jueces que no tocan y puedes tener las decisiones que no tocan porque no hay ninguna institución que pueda estar a gusto de todos evidentemente pero digamos en mi opinión eso es para lo que queremos cortes constitucionales nacionales y transnacionales y en mi opinión puesto que a quien se está empoderando es a los ciudadanos de una determinada comunidad política tiene legitimidad democrática incluso cuando es transnacional que es el caso extremo en el que todos los que están en contra de cortes todavía les parece menos legítimo si no solo son minoritarios sino que encima son extranjeras es el colmo de la no autodeterminación democrática bueno depende de si el tema son jueces extranjeros imponiéndonos su voluntad si el tema es ellos empoderando a parte de tu ciudadanía que no tiene otra forma de tener una voz no veo por qué no es legítimo democráticamente entonces ¿qué pasa? bueno para lo que sirve este análisis es justo una vez sabemos para qué queríamos la institución y bajo qué condiciones puede ser legítima también sabemos lo que hay que cambiar también sabemos lo que hay de criticar o sea para mí vamos estuve escribiendo un opet para un periódico aquí mostrando cuál es el verdadero problema de que ahora haya una súper mayoritaria mayoría conservadora en la tribunal supremo lo que se carga no es porque sea conservadora a mí no me guste conservador no me gustaría si fuera liberal tampoco el problema es una vez se convierte imprevisible deja de ser contramayoritaria deja de jugar su papel una vez sale es redundante no la quieres para nada es por eso que en Hungría en Polonia donde sea que tú evitas la independencia judicial que es la impredictibilidad política te has cargado la institución porque eso era lo único el mecanismo por el cual empoderaba a la ciudadanía no sé eso es como yo lo veo voy a intentar formular una pregunta volviendo un poco a alguna de las cosas que digamos trataron antes de la pregunta de Noemí y bueno para no quedarme fuera de esta primera ronda de preguntas es sobre un poco digamos teniendo en cuenta la coyuntura actual es decir la coyuntura del COVID del coronavirus me parece que la pandemia ha impuesto ciertas restricciones restricciones al acceso de información en tanto mucha desinformación puede ser más bien de carácter técnico ¿no? este es simplemente un ejemplo pero creo que puede replicarse en digamos otras instituciones o formas de gobierno incluso como que comunitarias ¿no? digamos distintas en las que el digamos el carácter técnico de la información empieza a ser como una especie de filtro ¿no? para que los ciudadanos de a pie digamos puedan realmente comprender los problemas o intervenir digamos de manera un poco más libre o realmente participativa en las cuestiones que los competen ¿no? entonces en este caso por ejemplo pensando en el coronavirus hay mucha información pues de carácter médico ¿no es cierto? a la que la mayoría de ciudadanos digamos no tenemos acceso o sobre cómo digamos tratar las pandemias en el sentido de qué medidas son adecuadas para digamos durante una cuarentena ¿no? restringir la circulación de cierta población o digamos restringir de acuerdo a las edades o no sé ese tipo de medidas que son bastante más técnicas y a las que la mayoría de gente que no sea epidemiólogos digamos no tiene la manera de formular no sé qué hacer en ese contexto en el que la formulación de argumentos parece más bien estar como que lejos del alcance de la población aún así hay cierto como debate sobre por ejemplo en algunos sectores sobre todo quizás en Estados Unidos pero también en otros lugares se niega digamos la existencia bien del COVID o de la pertinencia de algunas de estas medidas ¿no? Sí bueno vale son dos problemas diferentes enormes los dos sí sí primero al primero que es el de qué división de trabajo puede haber entre el conocimiento técnico y los ciudadanos y yo no creo que o sea mi ideal no es un ideal en el que todo el mundo conoce todas las disciplinas médicas todas las técnicas las ingenierías etcétera y sabe de todo y es un experto en todo y en esa medida puede decir o sea eso va en contra del nivel de complejidad que tienen las sociedades modernas por tanto tiene que haber una manera en la que los ciudadanos puedan tomar decisiones relevantes sin que primero tengan que ser médicos ingenieros y de todo vale creo que en principio ese es un problema que tiene solución lo que necesitan son instituciones capaces de traducir el aspecto técnico y el conocimiento técnico a qué implicaciones políticas tienen en el pasado solían ser o la teoría era que los partidos políticos hacían exactamente eso o sea vamos a dejar un momento la pandemia de lado porque la pandemia es una emergencia no es previsible pero la economía no es una emergencia de la economía hay que siempre de alguna manera decidir cómo regularla etcétera va a estar siempre digamos y requiere mucho conocimiento técnico que la gente no tiene ni va a tener entonces los partidos políticos supuestamente eran los que identificaban cuestiones económicas o técnicas de todo tipo médicas o educativas de todo tipo por la vía de que ellos sí que podían una institución puede hacer lo que un ciudadano solo no puede hacer que es en el largo plazo tener vías y maneras colectivas de adquirir la información dividir la división de trabajo sobre la cuestión técnica tener especialistas que les digan cuál es el problema en lo que se está viendo si estás en un colectivo puedes tener todo eso organizado y entonces la labor una de las labores fundamentales de los partidos políticos era convertir esa información que como tal no es accesible a la ciudadanía en una especie de heurística en una especie de resumen digamos que te dice vale para esta cuestión el problema es este estas son las implicaciones que va a haber son por ejemplo que puede haber paro que puede haber inflación que puede haber esto que queremos convertirlo en políticas que entonces los ciudadanos podrían decidir qué preferimos vale el problema es que los partidos políticos están en crisis absolutamente con lo cual es un problema muy grave en mi opinión muchos me han dicho ¿por qué no hablas de partidos políticos en tus libros? y dices que tengo bastante problemas es muy difícil hablar de partidos políticos porque yo no estoy segura que tenga solución la verdad se ha dicho que yo no sé si vamos a volver a tener partidos políticos que son capaces de tener programas que solventan problemas ¿por qué? porque creo que los problemas son globales los partidos son nacionales entonces ese problema no lo vas a solucionar porque haya otros partidos da igual lo que el partido diga pero si lo que el partido dice que va a hacer no lo puede hacer porque la economía global no depende de lo que el partido haga pues no se me entiendes no está claro que eso tiene solución porque no es un problema de que no haya imaginación de programática sino que no haya acción al nivel del que se necesitaría no hemos democratizado las decisiones globales bueno otro tipo de problema pero bueno el caso es que yo no sé por tanto si los partidos van a ser una solución especialmente ahora que ya están y es parte del problema una solución que por eso yo a pesar de todo tengo todo un capítulo y no estoy en contra que son las asambleas ciudadanas obviamente las asambleas ciudadanas podrían servirnos no es lo ideal por muchas razones pero ciertamente ahora mismo sería mucho mejor que nada por ejemplo si hubiera habido asambleas ciudadanas o sea la asamblea ciudadana tiene la misma ventaja que es la división de trabajo tú necesitas a 100 ciudadanos dedicándose a un problema por lo tanto puedes reproducir sobre cualquier problema en cualquier terreno en cualquier manera en cualquier momento nos permite hacer cosas que nosotros individualmente o colectivamente en conjunto no podemos hacer entonces podríamos tener una división de trabajo político en la que asambleas ciudadanas podrían estar percibiendo en determinadas instituciones cuáles son los problemas cuáles son las consecuencias y filtrarlo a la ciudadanía sobre cambios en el genoma estos son los problemas ahora mismo y esto es lo que habría que legislar o decidir y es por esto que importa y ahí sí quieres que sean ciudadanos como tú para que lo que te dicen que importa los argumentos que te den son los que también se van a parecer a los de la ciudadanía entonces podríamos tener asambleas ciudadanas haciendo el papel que los partidos políticos solían hacer que yo preferiría partidos políticos pero que puede que esto no vaya a suceder mientras haya esta especie de problema entre donde se toman las decisiones y donde tenemos acceso democrático a ellas entre lo transnacional global y lo nacional entonces eso es un aspecto de tu pregunta creo que tendría habría maneras de convertir porque las decisiones políticas nunca son técnicas el input que necesitas es técnico se ve también con la pandemia si queremos que es más problemático cerrar los bares o cerrar las escuelas si primero hay que saber quién está más a riesgo de morirse y eso te lo han de decir los epidemiólogos porque no vas a decidir que es mejor cerrar los bares que las escuelas si se van a morir los niños entonces vas a cambiar tus prioridades pero digamos quien lleva las prioridades encima es la ciudadanía no nos la van a dar los técnicos no tenemos por qué nosotros elegimos a los expertos por su expertise no por sus preferencias políticas entonces no tenemos por qué creer en sus preferencias políticas las preferencias políticas son las nuestras necesitamos que nos den el input en una pandemia que es un caso de emergencia muchas cosas son diferentes por ejemplo en momentos de emergencia como los terremotos ni quieres de violación política ni democracia ni nada o sea se tomará alguna decisión puede que no sea la mejor pero luego se toma ya o no cae que se tome una pandemia no es un terremoto para mi gusto una emergencia de ese tipo es un terremoto es decir algo que sucede en el tiempo en un momento corto la pandemia lleva demasiado lleva más de un año ya vale o un año a mi paz eterno es más que de sobra para que todos estamos pensamos un poco atún a qué es lo que está pasando podemos tomar decisiones y entonces ya es del tipo en el que es verdad que dependemos del input de los epidemiólogos de los economistas de los que están on the ground en los colegios etcétera pero estamos queriendo aclararnos sobre cuáles son nuestras preferencias quién la vida de quién hay que arriesgar y cuánto y cuál sería la compensación qué nos importa más si la educación o el entretenimiento quién corre más riesgo todas esas decisiones la ciudadanía tiene que dar respuesta digamos al sistema político para que sea responsivo entonces es verdad que es un caso especial pero no es especial en cuanto a qué es lo que está envuelto en tomar decisiones políticas si es solo cuestión técnica y podría ser solo técnica nunca es solo técnica el caso por ejemplo de la medicina es el típico caso para desmantelar la sensación que tenemos de que la tecnocracia o la epistocracia tiene sentido o sea en el caso médico que tú te hace un diagnóstico médico que tú no tienes ni idea que no puedes llegar a saber ni pretendes llegar a saber nada sobre lo que te pasa si tienes cáncer o tengas lo que sea ese es el caso extremo donde la epistocracia tendría que ser más plausible y es un caso que te muestra exactamente lo mismo que en la política ningún doctor te puede operar solo porque tiene razón tú tienes que dar el consentimiento tú decides si corres ese riesgo o no lo corres el doctor es un experto en estos son los riesgos estos son los problemas estas son las prioridades esto es lo que pasa pero él no te puede decir lo que tienes que hacer y si tú estás en coma el siguiente no es el médico tampoco es un familiar tuyo es decir siempre predomina cuáles son los valores los objetivos las finalidades los riesgos que uno quiere tomar nunca predomina esta es la respuesta técnica ¿no? pero vamos es un problema grande pero yo no lo veo o sea no es diferente de como ha sido siempre simplemente tenemos contra más tecnologías nuevas tenemos más difícil es adaptar formas de incorporarlas al mecanismo político de toda la vida ¿no? pero luego también creo que hay innovaciones que serían súper útiles o sea si hubiera habido asambleas ciudadanas en las decisiones sobre comercio hechas en la institución global de comercio desde los años 90 si hubiera habido asambleas ciudadanas ellos habrían entendido el problema de las patentes que no tienen nada que ver con comercio libre de medicinas que les impediría tener acceso a medicinas a precio bajo por ejemplo y se lo habrían podido decir a la ciudadanía y la ciudadanía podría haberse movilizado en contra el problema es que aquí nadie supo nada sobre qué se estaba decidiendo en los tratados de comercio libre porque se veían como tratados transnacionales relaciones entre otros países no parecía que tenía un impacto doméstico absoluto en si tú vas a tener un puesto de trabajo o vas a perder tu casa en el 2008 quedó claro y a partir de ahora a la gente le preocupan los tratados de comercio pero es demasiado tarde nos están preocupando ahora que llevamos 30 años y ahora llegan las consecuencias de tratados de comercio neoliberales si hubiéramos tenido la capacidad de tener asambleas ciudadanas que nos hubieran avisado habría habido mucha más movilización democrática por lo menos eso es un poco como yo lo veo en ausencia de partidos transnacionales se ve en Europa por ejemplo perfecto no hay partidos europeos y mientras no haya partidos europeos como las de los europeos ¿para qué te sirve el partido nacional? si es que aunque quiera no va a poder hacerlo se vio con Grecia aunque le votes y te haya dicho que ese es su programa no lo puede imponer entonces ¿para qué sirve? no sé la forma que yo veo bueno solo puedo hacer un pequeño comentario sobre esta última cuestión que has nombrado este tipo de argumentos que acabas de hacer o sea si hubiera habido asambleas ciudadanas se hubieran tomado mejores decisiones ¿eso no es un argumento muy parecido a la forma en la que lo piensa Landmark? no, no nada que ver con o sea no y además yo no digo que se habrían tomado de hecho decisiones mejores o sea yo no creo en la magia y yo no creo que uno puede crear poder donde no lo hay más que en formas muy limitadas entonces aunque hubiera habido asambleas ciudadanas y la población se hubiera movilizado quien sabe la razón por la que por lo menos en Estados Unidos se llevó las decisiones de comercio fuera del parlamento norteamericano fue precisamente para que no hubiera influencia de la ciudadanía de los grupos lobbies etcétera es decir una vez que lo has llevado transnacional como tiene que ponerse de acuerdo todos los países inclusive China no está claro que se habría llegado a decisiones mejores lo que sí que se habría llegado es a que la ciudadanía se habría enterado de que se estaba jugando se habría podido movilizar y habría podido tener una vía democrática de intentar poner presión en su gobierno y hubiera conseguido algo pues primero depende de qué gobierno y de qué población no toda la población tiene el mismo poder si hubiera sido la población negana seguramente habría dado igual si es la población americana capaz que a lo mejor tiene más poder desde luego contra su gobierno pero quizá no es suficiente comparado con los lobbies que son los que consiguieron que se metiera el crimen y todo eso en un acuerdo de gobierno lo que estoy diciendo es que desde luego una condición para que algo sea democratizable es que la ciudadanía pueda enterarse y pueda movilizarse que cuando uno se movilice tenga éxito pues no lo sé claro a eso no lo digo pero yo no estoy diciendo que las asambleas ciudadanas o sea la idea de Landemore sería ¿por qué no tenemos asambleas ciudadanas para negociar? a ver eso no creo ni que lo propuse a Landemore porque es imposible porque negociar con todos los países tendría que ser no sé una asamblea ciudadana de ciudadanos de todos los países evidentemente pero bueno pero la idea de que si la asamblea ciudadana hubiera tomado decisiones serían las que la ciudadanía quería eso yo no lo creo eso no lo creo en absoluto porque además está demostrado que las asambleas ciudadanas cambian de opinión con respecto a la opinión de la población por eso son un atajo expertocrático por la única razón por la que los demócratas deliberativos están a favor de los milipúblicos porque sus decisiones son mejores según ellos son más progresistas son mejores esa es la única razón por la que quieren el atajo y lo que yo les estoy diciendo es que no te sirve de nada si las decisiones son mejores que tu población tú necesitas a tu población que esté de acuerdo con las decisiones y si no mira todas las enmiendas toda la desegregación de los colegios de que ha servido tenerlo ya en la constitución la desegregación de colegios están más segregados ahora en Estados Unidos que en los años 50 no puedes legislar contra la población si lo que quieres conseguir realmente son metas que aumentan libertades igualdad etcétera nada en ese territorio se puede conseguir contra la población simplemente entonces no yo no creo yo lo que mi visión de los milipúblicos es que se pueden usar para empoderarnos a nosotros tengo más poder de movilizarme de hacer algo de reaccionar si me puedo informar de una vía fiable como la del milipúblico que si no ¿me entiendes? pero la función del milipúblico no es que es mejor que nosotros ni más fácil tomar decisiones ni nada que puede que sea verdadero sino que es que nosotros nos entendemos mejor veamos qué problema teníamos e intentemos solucionarlo porque habría habido opiniones de todo tipo o sea hay mucha ciudadanía neoliberal ella que opina que el neoliberalismo es el way to go o sea que no está dicho que esa pelea no existiría ya políticamente no siempre va a estar pero si ni siquiera te enteras si no está en tu radar lo que está pasando entonces cómo va a ser democratizable ¿vale? pero lo ves es muy limitado en mi visión y sin embargo francamente a nivel de aplicación o sea si ahora mismo hubiera que hacer una cosa esa es la cosa donde yo pondría mis firmar ¿sabes lo que te quiero decir? como esa es la cosa que yo haría que es muy poca es poca cosa pero podría hacer auténtico daño ok ok so my question is kind of expanding the terrain of our discussion a little bit beyond the confines of political philosophy because I think that there's some potential interesting implications for education and the philosophy of education and you may have a considered view about that you may not but I'll just throw out the observation out there and see what you think because I think it's really interesting if we look at your democracy without shortcuts option against the shortcut options when we kind of transfer that into the sphere of education I think that there are some interesting implications because I think that if we take the democracy without shortcuts option I think that obviously this would require a kind of approach to education that focuses on the development of certain hermeneutical capacities cognitive hermeneutical affective capacities that will enable us to precisely to get citizens from where they currently are to where they should be so whereas if we look at it from the lens of the shortcut option then obviously none of those capacities none of those civic virtues they're completely optional right I mean in fact they're disposable completely because if we want to go the shortcut route then who cares whether people are civil who cares whether people are able to engage in reciprocal role taking all these things right that are really when you really dig deep and think of what are really what are some of the capacities that are required to go the non shortcut route they're actually quite robust and therefore require a certain approach to education one that doesn't simply see students and children as simply the function of education being simply okay let's focus on science and technology and make them good problem solvers and good helpful useful cogs in the economic system right but no rather we want to cultivate in them you know capacities for independent thinking for empathy for reciprocal role taking all that right so that they can actually effectively exercise their political autonomy which is obviously what is ultimately at stake here right in your view right this is is that look I mean we need to you know respect first and foremost the political autonomy of all citizens right we can't simply impose decisions or but rather we need to take seriously that you know the political autonomy of citizens even even though you know maybe where they currently are at is not you know ideal but they can get there right and so we take an open-ended view you know of the process which is obviously something that I very much identify with and I sympathize with in terms of your view so I was wondering this a view on that or what you think about that totalmente totalmente o sea estás apuntando hay cosas en mi libro que son como cargas de profundidad bombas de profundidad que yo no discuto que yo dejo ahí pero que para mi gusto son las que tendrían los verdaderos efectos entonces una carga de profundidad que yo lanzo contra la epistocracia en este caso la epistocracia elitista o sea es extraordinario para cualquiera que se esté trabajando un tiempo como yo he estado más de 15 años y también dando clases etc familiarizándote con la con toda la literatura sobre la democracia es extraordinaria la permanencia y el poder de lo que de la literatura sobre la ignorancia del votante no se puede creer o sea en términos de crítica de la ideología que es como yo entiendo mi libro pero que creo que como mejor funciona si nunca lo mencionas yo estoy criticando tres ideologías la ideología de la ignorancia del votante no se puede creer es decir el efecto que ha causado y causa en los científicos políticos en los filósofos políticos es extraordinario la única función que tú puedes ver de esa literatura es convencer a los poderes que haya de que en realidad a la ciudadanía hay que dejarla ignorante que pueden quedarse igual de xenofóbicos racistas todo lo que ellos muestran que son que eso no tiene solución y que por tanto no hay que solucionarlo sino que hay que coger una traje el único denominador común de toda esa literatura en términos de consecuencias políticas que es lo que recomiendan es suprimir el voto toda esa literatura está ahí exclusivamente para justificar científicamente por qué hay que suprimir el voto porque el votante es irracional porque el votante es ignorante y por tanto lo que tenemos que hacer es evitar que el votante ignorante nos destroce la vida y nos hunda el país que eso es Jason Brennan ¿me entiendes? de tipo yo tengo derecho a que nadie me hunda a mí mismo y por tanto los ignorantes no tienen derecho a votar eso es lo que pasa ideológicamente con la literatura del votante ignorante ¿qué se puede hacer en una crítica de las ideologías? yo intento atacarles con una bomba de profundidad porque no es el núcleo de mi argumento y porque sería más difícil intento atacarles en su propio terreno todo el mundo les ataca con hay que ver pues entonces vamos a ver qué hacemos con esto y qué hacemos con ellos yo en su terreno ellos son los realistas y nosotros somos los del pipe dream los deliberativistas somos los gilipollas que creemos que se podría educar a la ciudadanía pero en realidad está más que demostrado con esta literatura que no ha dejado de existir desde hace siglos que no es posible educar a la ciudadanía ¿vale? entonces yo les ataco y les digo que cómo de realista es su visión política ¿cómo piensan? porque por supuesto la mayoría están en los departamentos de economía y son neoliberales y están pensando en la economía y por tanto la economía es la cosa esa que si la controla la reserva federal pues no hace falta que la ciudadanía esté de acuerdo el interés lo ha fijado ¿me entiendes? y si la ciudadanía no está de acuerdo no puede cambiar la rata de interés ¿no? entonces ellos tienen esta visión de que para la economía pueden prescindir totalmente la ciudadanía en el sentido de que la ciudadanía no se puede revelar en contra ¿vale? pero como no queda muy bien aunque eso es de lo que están hablando para quedar mejor para vender su visión política siempre añaden derechos constitucionales siempre añaden racismo xenofobia siempre dicen que los más ignorantes son los más racistas que son los que tal que si se hubiera decidido antes las élites ya estaban en contra de la esclavitud y por culpa de la ciudadanía pues por lo que no se pasaron y tal siempre añaden estos momentos constitucionales para que sea más apetecible al público que lo lee que parezca más democrático o algo ¿vale? entonces yo les ataco por ahí aunque tengo una nota a pie de página larguísima donde les ataco en la economía el problema con la economía es que no puedes mantener la respiración necesitas que los efectos económicos sean lo bastante tremendos como para que la ciudadanía ahora mira lo que te está haciendo con el neoliberalismo y ahora dicen que es que la ciudadanía está en contra del comercio libre por eso no hay que dejar de tomar decisiones económicas y eso que dices perdona no será por eso porque estos 30 años las habéis tomado con comercio libre no será por la ciudadanía sí era ignorante pero sobre todo no pudo decidir nada habéis tenido a los expertos imponiendo comercio libre 30 años y ahora tenéis un post populista enloquecido de todo el mundo en contra del hecho de que no ha tenido ni una safety net ni está perdiendo trabajo etcétera hasta en la economía se ve que no puedes legislar en contra simplemente claro en la economía tarda más rato no es tan obvio como en los colegios pero en la economía también pasa entonces mi argumento es no puedes conseguir desegregación si los ciudadanos son racistas no no lo puedes conseguir de hecho no lo has conseguido vamos ni siquiera puedes prohibir el aborto en la constitución ni en ningún sitio o sea tienes todos los estados que encuentran 50.500 maneras para undermind la legislación ¿qué estás pidiendo? o sea no puedes conseguirlo si no está la ciudad a favor y tampoco puedes imponer el neoliberalismo en contra de la ciudadanía o sea eso es digamos mi pelea política porque me asombra que nadie lo diga o sea por eso empiezo en la introducción diciendo esperar ¿qué tiene en común la literatura de la ignorancia del votante con la literatura contra las mujeres y el derecho a voto de las mujeres? ¿qué tiene en común? todo era una literatura que mostraba no solo la verdad de que de hecho las mujeres eran analfabetas no sabían nada de política etcétera que eso era verdadero era una que mostraba eso que era verdadero y te decía que te quedes como estabas te decía que lo ideal es que las mujeres se dejen gobernar por otros y son total 3000 años de esa literatura bueno pues la literatura del votante ignorante es la misma solo que como es el votante pues no tiene que ser políticamente correcto porque parece que no has insultado a nadie particularmente pero por supuesto el votante es un grupo del que nos tenemos que preocupar ¿vale? entonces eso no es cualquier cosa esto es una lucha ideológica bestial entonces sí mi defensa es obviamente y lo que se sigue si yo consiguiera que mi argumento fuera lo bastante convincente por lo menos les estoy echando arena en la rueda porque lo que la gente argumenta para mi gusto no echa arena en la rueda hay que pelearlo en su propio terreno como siempre he hecho con crítica de las ideologías hay que decirle que ellos son los maíz que ellos son los que lo que están proponiendo es que se puede dejar a la ciudadanía ignorante y sin embargo conseguir resultados eso es lo que están proponiendo y eso es creer en magia si eso funciona pues por lo menos hace algo porque ese argumento no lo ha hecho nadie todavía y a mí me parece el colmo no es que los voy a convencer pero yo siempre quiero convencer como digo en el capítulo 2 a la ciudadanía que está escuchando y todavía no ha decidido qué creer a esa a los neoliberales enloquecidos no los voy a convencer pero puedo convencer al resto de la ciudadanía que a lo mejor contra la idea de que en realidad yo solo quiero que mi hijito tenga un puesto de trabajo y solo quiero que le enseñen a cómo coding pero no necesito ni que sepa lo que está pasando ni si va a haber un planeta y hay climate change no digo nada de eso quiero que le dé un trabajo para coding entonces claro son dos pasos digamos si consigo como mínimo poner presión contra la ideología epistocrática entonces tendría consecuencias para la educación y bueno y para todo que evidentemente esa es la razón porque no podemos evitar si queremos tener una democracia mínimamente que la nueva ciudadanía tenga conciencia democrática y por tanto tenga los skills que se necesitan para poder tener una visión política mínimamente o sea sí estoy completamente de acuerdo pero bueno para que veas así es como está construido y claro ya pasar a la educación ya presupone que uno ha ganado el argumento y eso es lo que todavía está peleándose pero sí muchas gracias en su propuesta el marco desde el cual se debe interpretar que es legítimamente cuestionado o traído a debate público parece darlo el conjunto de libertades e instituciones que garantiza la constitución sin embargo es posible encontrar casos en los que la población misma siente que sus libertades no se encuentran realmente contempladas por aquel marco legal frente a ello según su propuesta ¿se podría someter a la constitución misma a este proceso de legal contestation? ¿implicaría esto salir del ámbito institucional y recurrir por ejemplo a los movimientos sociales? en este mismo sentido si bien el conjunto de valores puede ser compartido por todos los ciudadanos podría haber discrepancias respecto a la manera en la que estos se interpretan se realizan o se ordenan ¿cuáles serían entonces las razones adecuadas para responder estos debates? y en todo caso la garantía de derechos a la impugnación política ilegal que le permite a cualquier ciudadano iniciar el proceso de justificación pública acerca de la razonabilidad de cualquier política que considere inaceptable ¿no representaría una carga burocrática pesada y por lo tanto ineficiente? esa es la pregunta número 4 del documento que habíamos mandado sí bueno muchas preguntas sí pero vale voy a intentar responderlas en orden vamos a ver o sea claro en el libro yo estoy mostrando entre otras cosas una manera de entender una institución como las cortes constitucionales en la revisión de constitucionalidad asumiendo que estamos hablando de constituciones democráticas que como sabemos no tiene por qué ser el caso en todas partes en el mundo y no lo es claro la constitucionalización del discurso político no puede ser mejor que el proyecto constitucional del que estamos hablando de facto y empíricamente por ejemplo un buen ejemplo es la Unión Europea la corte de justicia europea lo que tiene constitucionalizado es la prioridad de las libertades económicas frente a todo lo demás entonces constitucionalizar eso es parte del problema no la solución si tienes una constitución que no es contra más revisión constitucional tengas más prioridad le des a la corte etcétera etcétera como pasa en la Unión Europea más neoliberalismo más prioridad a las libertades económicas y menos a los derechos sociales económicos de la población con lo cual eso es obvio que para que valga la pena tener instituciones que le sacan partido a la diferencia que hay entre tener una constitución y luego tener decisiones políticas ordinarias hace falta que el proyecto constitucional sea el que tiene que ser y si no lo es por supuesto es extraordinariamente contraproducente eso no hay duda vale la razón por la que yo eso tema tampoco lo trato y porque bueno no puede estar tantas cosas pero que lo puedo presuponer es porque la mayoría de los gobiernos democráticos tienen constituciones democráticas unas mejores que otras pero eso no importa como se ve incluso no importa hasta cierto punto como se ve en Estados Unidos que tiene la más antigua o se puede ver en Suiza por ejemplo contra más antigua la constitución menos derechos económicos y sociales tiene en la constitución y por tanto en un sentido más difícil está conseguir darle poder a la ciudadanía para reclamar esos derechos si tú comparas la constitución de Estados Unidos con la de Sudáfrica por ejemplo la diferencia es abismal y claro sin embargo aún así como se ve y se sabe se pueden encontrar los derechos que la ciudadanía reclame en una constitución mientras esté comprometida los principios en cuestión es decir basta no hace falta que estén hechos explícitos esos derechos es mejor si lo están hasta cierto punto pero no es imprescindible es decir mientras la constitución sea democrática en el sentido de que esté comprometida con los derechos fundamentales y libertades fundamentales de todos los ciudadanos estar protegidos por encima de cualquier otro meta política puedes encontrar digamos el tipo de derecho que necesitas por la vía de no discriminación etc. entonces si puedes presuponer que es una constitución democrática que está comprometida a los derechos de igualdad libertad etc. para mi gusto ya tienes todo lo que necesitas entonces y por supuesto además tienes lo que se ha creado desde el año 45 que es toda una un compromiso transnacional y global al mismo tipo de derechos y libertades fundamentales que es el régimen de derechos humanos con sus cortes etc. que es una vía adicional por la que las minorías pueden conseguir afectar su propia constitución y cómo se interpreta en un determinado país el hecho de poder apelar a la corte interamericana de derechos humanos permite a minorías que pueden no estar escuchadas en absoluto y no tener vía política dentro de su país afectar la constitución como tiene la constitución que interpretarse mientras tenga jurisdicción esa corte entonces eso dentro de las digamos constituciones democráticas para mi gusto es una avenida adicional por el hecho de que puedes agotar el mecanismo de contestación nacionalmente antes de haber resuelto la contestación antes de que la población esté realmente de acuerdo aunque una de las opciones es razonable puede que hayas agotado que ya hayas llegado a tu Supreme Court a tu corte suprema y por tanto haya finalidad en ese momento para eso se añade la posibilidad de apelar transnacionalmente para mantener abierta la conversación para que todavía la contestación se pueda mantener esa es mi visión con respecto a constituciones suficientemente democráticas en ese sentido entonces si estamos hablando de ese caso si estamos hablando de Irán no tengo nada que decir pero si estamos hablando de constituciones democráticas en este sentido por supuesto claro o sea puede que haya que enmendar la constitución y en general yo nunca he visto luchas por derechos que no hayan sido llevadas a cabo por movimientos sociales o sea yo no creo que existe una lucha de derechos por la que los empoderados y que tienen privilegios le dan los derechos a los que los piden o sea eso nunca lo he visto y ya no creo por lógica no es fácil que suceda entonces mi visión de que hayamos creado estas avenidas institucionales es que son herramientas que los movimientos sociales pueden usar que es como si miras la historia de las luchas por derechos es lo que ha pasado los que han traído casos a la Corte Suprema para el matrimonio homosexual han sido los homosexuales no ha sido un juez que un buen día dijo mira que digo que a mí me parece discriminatorio en absoluto o sea es una herramienta más poderosa que los movimientos sociales pueden usar para empoderarse siendo que no tienen protección de sus derechos que es lo que lo hace difícil eso es como yo lo veo con respecto a la primera parte de la pregunta es decir si tu constitución es democrática estás en una mala posición cuando tus derechos de hecho no están reconocidos y respetados pero puedes tener una vía institucional si te das cuenta que la pelea no es que no sé qué juez te dé la razón si esa es la pelea vale y no te la da pues ya está ya has perdido si adoptas el punto de vista a largo plazo que han adoptado la comunidad LGTB entiendes y en 20 años han conseguido por el hecho de la impredecibilidad en la peor de las condiciones imagínate en el momento en que en Estados Unidos la discusión estaba más en contra del matrimonio homosexual porque se había hecho saliente en la discusión justo cuando todo el mundo se puso a mirar el tema es cuando un montón de gente estaba en contra en torno al año 2005 2007 empezó a ponerse todo el mundo en contra y en ese momento que era el más grave que yo lo he vivido directo se empiezan a querer pasar a prohibiciones constitucionales meter en la constitución la prohibición del matrimonio homosexual en California la proposición 18 imagínate digamos los empoderados iban a usar el mecanismo constitucional para cerrar zanjar la cuestión para siempre se prohíbe constitucionalmente se ha terminado la discusión era una situación horrible que yo decía bueno esto va a acabar fatal porque justamente y justo en ese momento cuando pensaron por eso quisieron hacer esas propuestas porque pensaban que la tenían ganada porque había una mayoría a favor de prohibir el matrimonio homosexual constitucionalmente cuando empezó la discusión constitucional como se convirtió en una discusión sobre derechos y libertades y discriminación en vez de una discusión sobre si el matrimonio son dos mujeres tres hombres o quién es como cambió completamente el tema de qué es lo que se discutía hubo un cambio de opinión en aquella mayoría que podía tranquilamente haberse quedado donde estaba para mi gusto por supuesto es un caso exitoso pero es que no puedes ver para qué sirve una institución si no coges un caso exitoso o sea yo no estoy diciendo todos los casos van a funcionar claro que no lo que estoy diciendo es en un caso que funciona puedes ver por qué funciona no fue porque la minoría homosexual haya tenido poder de mayoría nunca jamás no puede ser por eso es un buen ejemplo ¿vale? no es porque la gente se ha hecho homosexual y entonces ha estado a favor un caso así te muestra que puede conseguir una minoría sin poder en contra en contra de la cultura mayoritaria de una mayoría que sabe que la tiene ganada y que puede usar los mismos avenidas institucionales que estás usando tú y aún y así puede funcionar ¿no? entonces ese es el poder que yo le veo a esa herramienta es peligrosa te puede no funcionar pero yo estoy desde luego a favor si yo soy una minoría yo quiero que exista y porque tengo más chances ¿no? entonces ¿qué más parte era? claro entonces si lo ves como yo lo veo la pelea no es entre no sé qué parte de la población y los jueces los jueces son un byproduct el juez no importa el juez está ahí podría ser un mini público podría ser cualquier cosa lo que importa es que es impredecible eso es lo que importa porque eso es lo que obliga a toda la población como no sabe si la tiene ganada a mostrar los argumentos y intentar ganarla a empezar a intentar a convencer a la gente y cuando tú empiezas a hacer eso es cuando más te la juegas porque te arriesgas a que te traigan otros argumentos y la tengas perdida a lo mejor no tú pero los terceros que están escuchando y que les da igual las nuevas generaciones los que no tenían una opinión sobre el tema esos puede que al final digan ostras pues yo creo que esta opinión es correcta de hecho más o menos eso es lo que ha pasado en el caso del matrimonio homosexual ¿no? entonces si eso es el tema ahora tú preguntáis ¿cuáles son las razones adecuadas? bueno las de siempre porque para mi gusto el debate siempre lo es y siempre lo será como decía Aristóteles la mayoría siempre gobierna entonces el debate siempre es quién se lleva a la mayoría con sus opiniones entonces ¿cuáles son las razones adecuadas? bueno lo que yo llamo constitucionalizar el debate político es decir si la ciudadanía es democrática en el sentido mínimo de que reconoce que todos tenemos los mismos derechos y libertades ¿vale? si la parte de la ciudadanía que reconoce eso que no es toda pero en las sociedades democráticas es suficiente mayoría si reconocen eso esa es el digamos la estructura que tú tienes que conseguir utilizar para convencer a los demás de por qué tu caso tiene razón por qué estas prácticas se tienen que permitir prohibir o lo que haga falta lo que pasa normalmente en un debate que no está constitucionalizado es que todo el mundo se está fijando en las prácticas qué sentido tienen qué finalidad qué valor por qué son buenas prácticas por qué son malas prácticas entonces en el debate sobre el matrimonio todo era sobre el matrimonio qué valor tiene el matrimonio por qué tiene valor el matrimonio qué significa el matrimonio todo eso es lo que yo llamo debates comprensivos que son fantásticos y fundamentales porque cuando regulas prácticas es imposible regularlas si no entiendes qué es lo que importa por qué el matrimonio y no yo qué sé saltar tres veces en la esquina de tu casa porque eso no lo hemos regulado porque no importa si yo no entiendo cuál es la diferencia entre casarse y saltar tres veces en la esquina de mi casa no puedo tener una discusión por tanto el debate no puede ser solo constitucional tiene que todo el mundo entiende por qué importa los homosexuales se quieren casar por lo que significa el matrimonio no para ser libres e iguales no se quieren casar porque los beneficios lo que le ven valioso al matrimonio entonces es normal que las discusiones siempre sean sobre las prácticas sobre lo que queremos sobre lo que valoramos eso es lo normal y sobre esa base decidimos qué pasa en el momento en que yo pienso que una determinada práctica va en contra de mis derechos fundamentales yo no tengo más remedio y la obligación de intentar cambiar el discurso para que todos acepten la prioridad que ya hemos aceptado en las democracias constitucionales a que da igual qué valor tengan las prácticas da igual qué beneficios nos den da igual siempre y cuando no sean vayan en contra de los derechos fundamentales podemos tenerlas y si van en contra hay que cambiarlas tanto si eran beneficiarles como si eran lo que fueran ese es el contrato de una democracia constitucional que en su momento se va a priorizar el respeto y la protección de los derechos y libertades iguales ahora ¿quién hace ese caso? ¿cómo demuestras que es un caso esta práctica en particular que merece ser constitucionalizada que merece que todo el mundo preste atención al tema de si es compatible o no con el respeto de los derechos fundamentales de todos no siempre estamos mirando eso porque a veces pensamos que eso ya está por supuesto y que entonces lo que se trata es pero nos valen la pena en estas prácticas vale la pena meter dinero en esas prácticas gastar dinero público en que se protejan o son prácticas que no importan ¿vale? entonces esa es la cuestión y no está nada porque está por ver quién tiene razón en eso pero digamos no es cualquier razón que se me ocurra a mí según qué visión comprensiva tienen otros la idea es lo contrario tengas las razones comprensivas que tengas para entender y valorar las prácticas en cuestión todos estamos comprometidos a mostrar por qué era que mantener esas prácticas prohibirlas protegerlas lo que se trate es compatible con respetar los derechos fundamentales y libertades fundamentales de todos los ciudadanos eso es lo que significa ser demócrata en mi sentido de estar a favor de una democracia constitucional y por eso hay una manera en la que tú puedes acceder a individuos con visiones comprensivas tan diferentes ¿qué es lo que tenemos en común? no son creencias comprensivas que coincide que mira por donde todos tenemos no es un overlap de creencias es el constructo de darle prioridad a los derechos frente al otro pero eso todavía no te ha dicho que tú ya has hecho el caso tú ahora tienes que hacer el caso y convencer a los demás de que es plausible y puede costar mucho y por supuesto eso no sucede en la corte para mi gusto la corte es lo último sucede en la tele sucede en las películas donde de repente ves que hay homosexuales que no son monstruos que no tienen tres cabezas que tienen hijos que pasan cosas que hay sitcoms tú has de ganar la pelea en los corazones y las mentes culturalmente socialmente está clarísimo así es como la ganas sin embargo eso todo es súper útil pero no es suficiente puede necesitar como se ha visto en el caso del matrimonio homosexual que llegue a un punto en que el debate sea sobre si hay discriminación o no y ganarla ahí ¿sabes lo que te quiero decir? no es suficiente pero puede ser necesaria y sobre todo es súper útil y se ha visto para muchos derechos no sé si contestar a todo que podría ser ineficiente y excesiva bueno no es un problema que suele suceder no es imposible en mi opinión sería o sea cuánto de problemático esa vena es depende de cuánto de dividida está una sociedad una sociedad hiper mega dividida con una constitución cogida por los pelos por supuesto puede producir ruptura si solo tiene la vía judicial pero eso ya es por el hecho de que ya tenías una sociedad dividida ¿vale? el ejemplo de las democracias consociacionales lo que era por ejemplo el Líbano o sea en situaciones muy divididas este mecanismo puede no funcionar pero contra menos dividida está la sociedad menos problema es el hecho de que puede que el tribunal le cueste años mirar todos los casos porque hay un exceso burocrático ¿vale? pero no es un problema que vemos necesariamente más que podemos verlo en la burocracia en general o sea yo no creo que o sea el verdadero peligro digamos es que en el fondo depende de cuánto de consenso hay en la sociedad en general y si son solo problemas puntuales si es todo lo que está en cuestión claro pues no no hay magia digamos los tribunales no pueden hacer magia ¿no? Muchas gracias por esta última intervención me ha ayudado mucho también a entender la cuestión de alguna cuestión que también había planteado sobre la cuestión de que a veces la batalla no solo es por derechos sino también es cultural ¿no? entonces tú misma lo has dicho o sea que me ha aclarado mucho esta cuestión pero sin embargo aún me queda una pregunta que es es la cuestión cuando estaba leyendo esta parte sobre el hecho del cambio de marco ¿no? ¿cómo enmarcar la cuestión para que se puedan ganar unos derechos en lugar de una cuestión sobre matrimonio una cuestión de derechos enseguida me recuerdo a la cuestión de la la ambivalencia de la juridización ¿no? entonces ¿cómo por ejemplo una tendencia a lo mejor a enmarcar ciertas cuestiones en términos de derechos puede también tener unas consecuencias en el Lebenswelt digamos ¿no? en nuestra manera de experimentar esas cuestiones en la vida diaria ¿no? como este tipo de patologías sociales que pueden surgir de la freshness entonces no sé si ¿qué papel puede jugar eso en tu tengo que decir que nunca he sido muy nunca he tenido mucha empatía con esa tesis pienso que esa tesis es contra más empoderado estás socialmente más plausible te resulta contra menos empoderado menos yo siendo una mujer francamente o sea no me resulta nada convincente porque la quieras que no el ejemplo que está en mi mente es justamente la falta de justificación de cosas que se han considerado siempre completamente privadas de la vida de las mujeres piensa ahora mismo en la violencia machista etcétera etcétera o sea yo no veo cómo se pueden disfrutar derechos como derechos y no con meras concesiones de los poderosos si no ganas la pelea y la ley es la única manera en mi opinión de ganarla es decir sí o sea vamos yo compro cualquier patología comparado con la cuenta que se lleva por ejemplo en España de cada mujer que están matando cada día yo no sé cuáles son las patologías de la juridificación pero count me in sabes lo que te quiero decir es decir es verdad que podría haberlas pero el caso tendría que verse en particular porque incluso los ejemplos del exceso de juridificación para divorcios y custodias Dios mío o sea gracias al cielo y a la Virgen María que hay una vía judicial sino lo que habría es el puro prejuicio pura ejercición de poder privado sabes lo que te quiero decir para los niños para los que se pelean o sea yo aclaro creo mucho más en los beneficios de la ley es decir estoy convencida de que hay patologías y estoy convencida de que todo mecanismo que se utiliza erróneamente y que se puede capturar tendría malas consecuencias por ejemplo el Tribunal de Derechos Humanos Europeo la mayoría de los casos los llevan las corporaciones que están consiguiendo que se reconozcan derechos humanos a las corporaciones es una perversión de la institución es tremendo es obvio porque quien tiene poder para traer casos etcétera es normal los poderosos han creado las venas institucionales para protegerse a sí mismos y nosotros de Rondón conseguimos que como no nos pueden eliminar de vez en cuando conseguimos alguna cosa esa es mi visión del derecho el derecho es una estabilización entre los poderosos para llevar acuerdos entre ellos ¿qué pasa? que el derecho puede backfire esa es mi opinión no sé si has leído el libro de Brunhors sobre las revoluciones legales es totalmente mi visión del derecho tú organizas el derecho para proteger tus poderes frente a otros que son poderosos como tú y inadvertidamente como creas un medio que todo el mundo puede utilizar de repente se te sale un empoderamiento de los que nunca jamás se supuso que iban a empoderarse y entonces a veces backfire a veces no deberías haber usado el derecho porque has abierto ese opening a otros menos poderosos esa es en general mi visión del derecho si tienes esa visión sí, claro puede haber patologías de juridificación pero va a ser sobre todo para los que ya tenían otra manera de protegerse a sí mismos si yo tengo otra manera quizá la legal es es parca es no es nunca apropiada es externa si tengo otra esa no es la ideal el problema es que muchos no tenemos otra y entonces es esa o ninguna y entonces bueno yo estoy dispuesta a sufrir las patologías de la juridificación pero bueno habría que ver ejemplos concretos siempre se puede intentar evitar problemas concretos pero dijéramos en general ¿qué prefieres? ¿tener una vía legal o no tener ninguna? vamos si eres una minoría yo creo que es obvio ¿no? si he entendido bien con relación al mecanismo de legal contestation yo identificaría tres elementos o tres momentos del proceso en primer lugar está el momento que para ti parece ser el más importante que es el de los ciudadanos introduciendo nuevos temas al debate público temas que no habían sido considerados como de agenda pública de repente pues tienen que ser discutidos ahora y has puesto eso en el caso del matrimonio homosexual por ejemplo ¿no? ¿quién sino los homosexuales podrían llevar ese tema a la agenda pública? hay un segundo momento que es el de la deliberación donde se da el intercambio de argumentos de razones el espacio de las razones abierto propiamente dicho es donde las personas pueden introducir razones que no se habían considerado previamente y la gente puede cambiar su punto de vista inicial que también lo hace gentrificado bien en el caso del matrimonio homosexual inicialmente era un asunto pues no sé más privado de yo quiero los beneficios que me da el matrimonio pero se terminaron discutiendo cuestiones de derechos básicos acerca de si realmente todos tienen el mismo derecho a vivir su vida con quien ellos quieren etcétera etcétera ¿no? entonces ese es el espacio digamos donde una vez que el tema se ha introducido pues las razones se van modificando y puede convencerse a más personas a favor de la causa que se ha introducido y no sé ahí es donde pues afecta las mentes los corazones ahí está todo el elemento cultural etcétera y luego habría un tercer momento que es propiamente el de la toma de las decisiones en base a lo que se ha deliberado ¿no? y en ese tercer momento es donde juegan un papel importante los jueces que son finalmente los que deciden en base a la evidencia que se ha ido acumulando y se ha ido transformando la cosa es así yo veo un problema porque no habría una relación directa o inmediata entre el segundo momento y el tercero es decir puede tener un proceso deliberativo donde hayas ganado las mentes y los corazones de mucha gente constituir una especie de pequeña mayoría que la gente piense de otra manera pero sin embargo los jueces son los que deciden y la decisión de los jueces es lo que constituye los resultados y los resultados finalmente es lo que se convierte en norma y lo que va a valer entonces al tú darle quizás más importancia al primer y al segundo momento y cuestionar el elemento epistocrático que ves en el tercer momento ¿no estarías un poco agravando esta brecha entre el segundo y el tercer momento donde finalmente podría incluso no cumplirse el ideal de autogobierno de la democracia que tú misma defiendes porque claro está muy bien que la gente logre atraer a más personas a sus causas y a fortalecer sus razones pero si no hay resultados y si ellos mismos no han podido participar de facto en los resultados del proceso pues no sé si se cumple la meta del autogobierno sería casi como defender el derecho formal a la deliberación sin que eso redunde efectivamente en la norma que se va a constituir algo que no representaría pues el elemento importante a ser medido porque es el resultado no sé si queda clara la pregunta o si estaría de acuerdo con sí pero no estoy de acuerdo es decir la idea del resultado es lo importante aquí es decir o sea porque hay un debate o sea porque jueces y porque no un mini público o cualquier cosa Chris Stern ha defendido que habría que añadir y que los jueces ¿por qué jueces? entonces ahí ese debate tiene muchos elementos porque hay la parte del precedente la expertise legal o sea hay muchos elementos que uno puede considerar a la hora de ver cómo habría que hacer esta institución sin embargo para lo que estamos hablando aquí no importa o sea yo esa cuestión creo además que es empírica no creo que necesariamente hubiera que hacer lo mismo en todos los países depende un poco yo que sé de qué estructura tiene cómo es la independencia judicial pero a la cuestión que tú vas de tipo bueno pero los resultados a fin de cuentas lo deciden los jueces y esa es la ley of the land yo no estoy de acuerdo en absoluto como se ha visto o sea ¿para qué sirve que el juez da un resultado a diferencia de la discusión unruly en la esfera pública? el juez los jueces dan un resultado que está argumentado sobre base legal ¿vale? y dice esta es la razón por la que esto es constitucional y estas son las razones por las que esto no es constitucional eso es lo que hace eso no lo puedes conseguir en un debate público la ciudadanía puede que haya cambiado su mano o no pero la ciudadanía no tiene unas restricciones en su ejercicio de su oficina como la del juez yo he opinado lo que me ha dado la gana el voto es secreto y yo tengo one person one vote ¿vale? el juez está mucho más restringido los jueces tiene que dar las razones legales por las que concretamente eso es constitucional o anticonstitucional eso a los que han traído el caso les da un poder extraordinario eso es lo que ellos querrían tener con sus ciudadanos ¿de qué me ha servido convencerte a ti cuando tú te vas al voto secreto y voto es lo que te da la gana y apoyas al partido con las razones que menos rabia te dan no puedo hacer nada tu oficina es demasiado unconstrained tienes demasiados derechos el juez no tiene tantos derechos gracias a Dios ¿por qué? porque es la institución que yo estoy diciendo que es por eso no los tiene porque si no debería tenerlos en Irán los tienen o sea el juez tiene que darte la evidencia show me the money ¿vale? eso tiene un poder extraordinario y de hecho es lo que pasó en el debate sobre el matrimonio porque todo el mundo mira la última decisión de la Supreme Court pero esto es un país federal que tiene 50 estados y ha habido 200.553 decisiones a nivel estatal sobre el matrimonio homosexual ¿entiendes? antes de que llegase la cosa al Tribunal Supremo toda la justificación es mucho mayor que llegar al final ¿qué ha pasado en esos 10 años o más? lo que ha pasado es que se ha mostrado evidencia se ha mostrado evidencia diciendo que el matrimonio puede ser perjudicial para los niños que el matrimonio es esto y aquello que la finalidad del matrimonio es la procreación y entonces los homosexuales han podido o sea si te dan la evidencia que tienes que contraargumentar puedes mostrar evidencia en contra puedes traer evidencia empírica sobre cómo de hecho son los household homosexuales cómo hay montón de matrimonios de gente que es infértil puedes hacer de todo que tiene consecuencias legales esa es la diferencia mientras que con la cosa unruly de la publicidad no puedes hacer nada porque este señor te da este argumento hoy mañana te da el otro y así luego va el bote y hace lo que da la gana tener una codificación legal del argumento es la razón por la que el tribunal supremo puede tener que cambiar de opinión porque tú has dicho que este era el precedente que estas eran las razones y cuando tú traes contraevidencia en el próximo en la próxima corte se tiene que revisar la decisión por eso esto no estamos hablando o sea si de verdad solo hubiera una corte one shot once y la corte pudiera obligar a que los resultados se tengan en cuenta porque tú piensas que la corte no puede legislar entonces no es verdad que va a conseguir que sea la ley a veces uno querría yo querría con el aborto me habría encantado que Robbie Wade significara que de verdad las mujeres pueden abortar y como sabemos y vemos en todos los estados no es de verdad porque la decisión constitucional no te dice cómo legislar y legislar son los resultados entonces si tienes en cuenta que el proceso tiene un montón de cortes instancias apelaciones etcétera no es el último de los nueve jueces es todo este proceso ves cómo ha de hecho empoderado el hecho de que tengas que dar argumentos constitucionales evidencia a favor y en contra eso es justo lo que ayuda a otro a decir vale pues te voy a mostrar argumentos eso no se puede de verdad conseguir también en la discusión pública porque no tiene organización porque no hay nadie que determina quién ha ganado el argumento qué evidencia era cuál no era y sin embargo en la vía judicial sí lo tienes entonces pienso que yo sigo viéndolo como una forma de estructurar la discusión yo no lo veo nunca como darle una autoridad última al juez o no porque es ese juez para mi gusto el juez es un byproduct lo que estamos haciendo es estructurar una discusión por eso no me molesta que sean jueces porque creo que está muy bien que den argumentos legales porque si no se desmontarían por razones legales luego lo mejor que tengas una discusión que es verdad que no es exacta la misma que se está teniendo en la public sphere que está limitada por consideraciones legales pero puesto que esas son importantes porque estamos todos de acuerdo en que hemos de tener una constitución mejor que ya estén desde el principio entreveradas en la evidencia a favor en contra etcétera verdadero son las últimas pero no son finales no pueden ser finales la decisión final está en el pueblo y por tanto en las tres como se llaman ramas de gobierno no la puede tener la rama judicial solo aparte de que tenemos ya posibilidades de apelación transnacional también que pueden obligar a revisar decisiones nacionales es decir para mi gusto el desarrollo del régimen de derechos humanos internacional la función que tiene es precisamente que no se agoten las instancias que obligan a reabrir el debate y a traer nueva evidencia y nueva argumentación etcétera para eso sirve y por tanto no es tanto el juez que va a tener derecho porque como todos sabemos los jueces no tienen ni el monedero ni la espada no pueden conseguir resultados ni siquiera qué pinta va a tener la ley tiene un poder muy limitado y sin embargo pues digamos servir para estructurar eso es como yo lo veo ok listo gracias bueno está súper interesante la discusión pero ya nos hemos pasado un poco el tiempo que habíamos establecido será para otra vez igual ya nos veremos no encantada de la vida bueno nada muchísimas gracias Cristina la verdad nos ha ayudado muchas gracias a todos por participar bueno que estén bien nos vemos pronto espero chao 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 Gracias por ver el video.